Por nosotros, por nuestro orgullo, no esperamos que nos hagan pasión, simplemente queremos que nos dejen curar. Estamos de vuelta, y es por el fútbol, por el balompié. Liga de Balompié Mexicano, la evolución de la pasión. Liga de Balompié Mexicano 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 Esto no es por nosotros, es por todos Por todos aquellos que tropezaron y se levantaron Por todos aquellos que les dijeron que no podían ni lo hicieron Por todos esos goles que cayeron de último minuto y callaron Por todos esos caballos negros que levantaron la copa Por todos los que no debían ser campeones de goleo y reventaron las redes Por todos esos equipos chicos que golearon el equipo grande Por todos los seleccionados que no iban a dar el ancho y se volvieron leyendas Si alguna vez te dijeron, no lo hagas Si alguna vez te dijeron, quédate tirado Si alguna vez te dijeron, no sirves para estar en la cancha Esto es por ti Esto es por todos los Beckenbauer Que jugaríamos con el hombro dislocado aunque nos pidieran quedarnos en la banca Esto es por todos los que tenemos que entrenar más para estar en el cuadro titular Esto es por todos Esto es por ti, por nosotros, por nuestro orgullo No esperamos que nos hagan pasillo Simplemente queremos que nos dejen jugar Estamos de vuelta Y es por el fútbol Por el balompié Liga de Balompié Mexicano La evolución de la pasión Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes Estamos desde el estadio 1086 Ya listos para este gran partido El equipo de Nesa recibiendo la visita del conjunto de Jaguares Jalisco Desde este bello escenario Este escenario majestuoso Escenario con mucha historia en el fútbol Estadio mundialista Así que un gran partido el que se viene El equipo de Nesa que buscará la victoria Que buscará sacar un triunfo Ya que el equipo de Industriales Naucalpan el día de ayer Logró la victoria Y bueno, momentáneamente está encima Logró llegar hasta el cuarto lugar Industriales Naucalpan después de su victoria Dejando atrás a Tlamazolani Dejando también a Nesa momentáneamente En el sexto puesto Que tiene el conjunto de Nesa Un saludo con gusto A mi amigo Nesa Fan Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes amigo Kama Pues sean bienvenidos aquí a una transmisión más De la Liga del Balompié Mexicano Jornada 7 La jornada 7 que ya es la primera ronda Porque viene la segunda vuelta Entonces la escuadra del Nesa Fútbol Club Se encuentra obligada Ahorita sacar el resultado Jaguares Jalisco que casi tiene un paso perfecto Está en segundo lugar Así es mi estimado Nesa Fan Pues vámonos con los resultados La jornada número 6 El equipo de Industriales venció a Tlamazolani 1 por 0 Chapulideros dio cuenta el conjunto de Nesa 1 a 0 Halcones, Querétaro cae 3 a 0 de local Ante Jaguares Jalisco Y Furia Roja se lleva la victoria de 2 a 1 Ante Atlético Capitalino Ahí los resultados de la jornada número 6 La tabla de posiciones pone al equipo de Chapulideros En el primer lugar El día de ayer ganó Llegó a 18 unidades Jaguares Jalisco tiene 12 Furia Roja Tiene 12 unidades Tlamazolani 9 puntos Nesa tiene 7 Industriales Naucalpan que el día de ayer ganó Llegó a 10 unidades Y se ubica momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla de posiciones Halcones, Querétaro tiene 3 Y Atlético Capitalino que todavía no puede ganar en el torneo Tiene 0 unidades Saludo también con gusto a mi amigo y compañero de esta tarde El Tigre Sosa José Luis Sosa Muy buenas tardes ¿Qué tal mi cama? Muy buena tarde ¿Cómo estás? Gusto en saludarte desde aquí Desde el mítico Místico Legendario Glorioso Estadio de la Universidad Tecnológica de Nesa Para ver ese partido De suma importancia para el escuadro Burel Contra los Jaguares de Jalisco Así es Un partido importantísimo para ambas escuadras Y al equipo de Chapulineros Lo mencionamos el día de ayer Logró ganar Y llegó a 18 unidades en el campeonato Jaguares-Jalisco que es el segundo lugar Tiene 12 unidades Y Nesa que después de la victoria de Industriales Bueno cayó hasta el sexto lugar momentáneamente Y ya veremos qué es lo que sucede en este partido Pero bueno Nesa tiene que salir a ganar Y a tratar de mantener esa buena posición Que ha tenido en el torneo Si así es sobre todo porque está en casa Y no debe dejar escapar puntos aquí de local Así es efectivamente Nesa Fan Pues hemos visto el trabajo que se ha venido haciendo Con el equipo de Nesa Que se había mantenido en el quinto lugar Hasta la jornada anterior Hoy como ya lo mencionamos está en sexto Detrás de Industriales que llegó a 10 Y detrás de Tlamazolán que se quedó en 9 Correcto, correcto Este es un partido muy importante para la escuadra Nesa Como lo es también para Jaguares-Jalisco Porque se tiene que posicionar en una buena posición Una tarde agradable aquí en el Nesa 86 La verdad es que es un clima bastante bueno Para jugar el día de hoy el fútbol Así es y bueno mencionar lo de Jaguares-Jalisco La importancia también de no soltar De no dejarle de jalar la rienda Al conjunto de Chapulineros de Oaxaca Que ya se fue a 18 Recordemos que el primer lugar Que el campeón del torneo regular Pasa directo a la gran final Este es importantísimo Pasa directo Superfinal Esperará a los cuatro semifinalistas Después de ese cuadrangular Que se vendrá De los cinco clasificados Uno directo a la superfinal Y cuatro que buscarán El pase a esa superfinal Y Jaguares no quiere soltarle No quiere dejar que se le escape más El equipo de Chapulineros de Oaxaca Así es y pues invitamos a la gente A todos nuestros fanáticos De la liga de balompié mexicano Que estén atentos a la dinámica De Jersey de Nesa Football Club Únicamente tienen que hacer Buscar las bases En la liga de balompié mexicano Ahí en su página de Facebook Posteriormente estaremos mandando La palabra clave Estén muy atentos a esto Así es y bueno Es el mes de la lucha Del cáncer de mama Y la liga de balompié mexicano Se suma a esta lucha Buscando que todas las mujeres del mundo Y las mexicanas Se realicen sus estudios Recordemos que prevenir Es un acto de amor Pues ahí está también La lucha contra el cáncer de mama Y la liga de balompié mexicano Uniéndose Vámonos Con las alineaciones del partido Por parte del equipo de Nesa Sale del arco Con la playera número uno Alain Estrada Con la 33 Samuel López Con la número 27 William Emanuel Con la 28 Ernesto Romero Con la 6 Jorge Ríos Con la 8 Uciel Macías Con la 5 Ramón Moreira Con la 15 Luis Mendoza Con la número 9 Luis Páez Y con la número 7 Isaac Vásquez Dirige Mario Rodríguez Esa es La alineación del conjunto de Nesa Vámonos ahora con la alineación Del conjunto de Jaguares Jalisco Con la playera número 1 Alan López Con la 80 Eric Galván Con la 16 Kevin Maso Con la 4 Eder Mondragone Con la 14 Ramón Partida Con la 8 Lionel Anguiano Con la número 99 José Daviane Con la 13 Con la 13 En el dorsal está Gregorio Torres Con la 6 Diego Cervantes Con la 11 Rubén Bustamante Y con la playera número 9 Cristian Nieves Su director técnico Juan Pablo García El Loco García Ahí están las dos alineaciones Que saltan a la cancha En esta tarde Aquí en el 10 86 Juegazo que se viene a continuación Señoras y señores Estamos en vivo A través de las diferentes plataformas De la Liga de Balompié Mexicano Y a través de PX Sports El saludo allá Para toda la gente Que nos acompaña en la transmisión Gracias por acompañarnos En esta tarde En esta tarde Soleana Se ha asomado el sol Mi estimado Tigre Y parece que vamos a tener Espectáculo puro Así es mi querido Cama Ya se está asomando el huerejo Rico clima el día de hoy Aquí en Ciudad de Zahualcóyotl Y recordando Aquí dos partidos mundialistas En el 86 Aquí en ese estadio Y ahorita se me vino a la mente Preguntarte ¿Qué te parecería Ver un mundial de la conifa Aquí en este majestuoso estadio? Eso sería sensacional Mi Tigre de Zafán Imagínate tener aquí A diferentes País Con sus elecciones Y en un lugar Estupendo En un lugar Majestuoso Donde ya ha habido En alguna ocasión En el 86 Ya lo habías mencionado Tigre Aquí se jugó un mundial Y bueno Estaría sensacional Y sabiendo también En esa En esa afán De que la gente aquí Responde también Así es Así es Pues nos gustaría tener aquí Un mundial Por parte de la conifa Sería excelente noticia Para la afición De Ciudad Nexahualcóyotl Como bien lo dices Ellos se hacen presentes Este Cada 15 días aquí Apoyando a su equipo Y no estaría de más Tener aquí Hondeando las banderas De aquellos países Afiliados a la conifa Oye pues vamos a saludar A toda la gente Que nos acompaña En la transmisión Por ahí está Daniel Osorno Que manda saludar Al Club Jaguares Jalisco Saludos ahí A Daniel Osorno Si es el jugador Imagínate Está siguiendo la transmisión El gran Daniel Osorno Vámonos con el himno De la Liga de Balompié Mexicano 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 Por eso en los colosos Parecerja De lahehe Mendoisco Mendoisco En elano Pero México También Coote Coto examples De la De la México de la Ser una Bob De la México De la de la México de la Tener V Es ishop México, 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 querido, tú no te puedes amar como un periódico, México. Aquí está el himno de la Liga de Balompié mexicano, hermoso suena en todo el estadio del NESA 86. Ya estamos a punto de arrancar este gran partido de la jornada número 7 de la Liga de Balompié mexicano. Ya el cierre de la primera vuelta, así se cierra. Y allá vemos, vemos a los jugadores del equipo de Jaguares enmascarados. Sensacional lo que se mira ahí en el estadio. Pero más como se ve ahí todos enmascarados los jugadores del equipo de Jaguares Jalisco. Y ahí está este conjunto que sale en color azul bonito el uniforme que presenta el equipo visitante de Jaguares Jalisco. Y mientras tanto el conjunto de NESA que sale en color rojo y blanco. Tradicional el uniforme que tiene el conjunto de NESA. Saludamos a toda la gente que nos acompaña en la transmisión. Vamos a aprovechar, ya faltan instantes para arrancar. Saludos allá para Abril, para Dafne Hernández. Saludos hasta Guadalajara Jalisco que están siguiendo la transmisión. Saludos a Daniel Hernández, a Dafne, a Dani García. Gracias por acompañarnos. A José Bedeces el saludo. Gracias por estarnos siguiendo a toda la gente de NESA Hualcóyol. Y a la gente de ya de Guadalajara. A la gente de todo el estado de Jalisco el saludo. Estamos en este partido ya a punto de arrancar los árbitros del partido. Está como central Baruch Castellanos. Árbitro asistente número uno, Carlos Eduardo Torrentar. Árbitro número dos, Marco Antonio Vázquez. Y cuarto árbitro, Saúl Zurita. Son los árbitros que estarán a cargo de llevar a buenos términos este partido. Así las cosas, todo preparado mi tigre Sosa. Ya todo preparado para que inicie este partido. Y un saludo especial para el gran jugador leyenda Daniel Osorno. Por ahí también saludos para la banda La Pura Caña. Donde es el mero mero de esa banda, la banda sinaloense. Así es, el saludo ya para Daniel Esquivel. Saludos amigo. Gracias por estarnos acompañando. Saludos a la novia de Omar Estrella. Que anda en San Loco apoyando, dice ahí, Omar Estrella. Saludos también para Miguel Caudillo. Saludos también para Daniel. Gracias por acompañarnos. Y ahí estaba el Daniel Osorno. Tremendo jugador histórico del equipo del Atlas de Guadalajara. Estamos hablando de arrancar la primera parte. Desde el Estadio Nesa 86. Estadio Mundialista aquí en Zahualcóyolt. Y está el árbitro ya preparado para dar el silbatazo de esta primera parte. Para mover la pelota el equipo de Neza. Y en el círculo central. ¡Vámonos con el arranque del primer tiempo! Mueve la pelota el equipo de Neza. Ahí está Osiel Macías entregando por la izquierda. Balón retrasado. La entrega para el arquero. Ahí está ubicado la Inestrada. Arquero que ha demostrado buenas hechuras en todo el campeonato de liga. Edwin Juárez saliendo por la derecha. Mandándose al frente. Balón que va a quedar por el círculo central. La pelota se abre. Allá va a buscar. Por ese costado se mueve William. William Emanuel. El servicio a este jugador que metió aquella notación en el partido ante Industriales. Disparo que se va por encima. Casi sobre el final. Ya en minutos de compensación. El jugador William Emanuel. Ahí vemos la repetición del disparo. El tiro que mete que se va por encima del arco. La primera aproximación del partido Tigres. Sí, así es. Vemos a un equipo Burel. Con toda la garra. Con toda la energía para ganar este partido. Esperemos que mantenga así este ritmo de juego. Y que sea un gran espectáculo. Y está en este saque de portería el equipo de Jaguares. Alan López. Enviando largo. Cruzando la media cancha. Veno alto. Salto por parte de Edwin Juárez. Enviaba con la testa. Recuperación del esférico. Toque hacia el frente. Que mete ahí. César Anguiano. El balón en corto. Goyo Torres. Hacia el frente. Y ya se mueve. Recuperación de la pelota por parte del equipo de Neza. Tocando atrás. Hasta Alain Estrada. Alain desde el fondo. Sale por derecha con Juárez. Juárez. Malargo hacia el frente. Mete. Buen servicio. Lleva velocidad. Buscando por derecha. Se movía Luis Mendoza. Alcanzando el balón. Viene servicio. Luis. Luis. Servicio atrás. El árbitro asistente. Parece ser que la pelota abandonó el terreno de juego Tigre Sosa. Sí, así es. Era un pase peligroso. Lástima que para Luis Paez. Que se le fue por la línea de banda. Ese balón. Y insisto. Vemos a un equipo Burel muy diferente a los partidos anteriores. Tiene toda la garra. Tiene toda la galla para llevarse este juego. Esperemos nuevamente que se dé un gran espectáculo. Toque hacia el frente. William. Entregando al frente. Para donde va a llegar hasta Alain López. Ya lo tiene desde el fondo el conjunto de Jaguares Calisco. Que marcha con 12 unidades en el campeonato. Mientras tanto Neza tiene 7 puntos. Ambos buscando seguir su mando en el campeonato. Badón que mete. ¡Qué buena la jugada! Ahí estaba tocando la pelota. Lo hacía bien Cristian Nieves. Recuperación de la pelota. Avanzando ahora va hacia el frente. Uciel Macías. Servicio por círculo central. La lucha ahí. La lograba ganar. El árbitro está silbando. Sancionando. Una infracción sobre el jugador del equipo de Neza. Neza Fan. Así es. Tenemos un jugador ahí tenido en el césped. Que ahorita ya se está incorporando. Al parecer es el número 2. El número 5. Ramón Moreira es el que se está incorporando. Vamos a ver. La escuadra de Neza Fútbol Club. Ahorita está queriendo lo que es dominar este encuentro. Y pues tiene la batuta. Ahí está el toque. William. Hacia el frente. Mueve la pelota. Va a ingresar en el área. Se movía Luis Páez. El árbitro asistente alza su bandera. Y fuera de juego. Mueve rápidamente. Va Cervantes. Cervantes entregando por derecha. Avanzando la escuadra de Jaguárez Jalisco. Servicio. Balón que vuelve a entregar por la derecha. Pelota retrasada. Ya la tiene desde el fondo el conjunto de Jaguárez Jalisco. Avanzando. Ya le va a presionar. En la salida lo hacía Luis Mendoza. Balón que vuelve a ganar. Entrega atrás para que venga Uciele. Macías. Macías va hacia el frente. Macías sigue. Se apoyó con Mendoza. Tiene la pelota de esa. Balón retrasado. Abre por derecha. Acá se movió por este costado Ernesto Romero. El gallo Romero mete servicio por el otro sector. Va a alcanzar la pelota. Valle encara. Sigue con la pelota el conjunto de Deza. Corte de la defensa. Se va a tiro de esquina. Así lo indica el árbitro. Por la punta de la izquierda vendrá el servicio. Mientras tanto en el área. Ya se mueven dos, tres, cuatro jugadores para buscar un posible remate. Se viene ahora. Mientras tanto ahí el arquero colocando un elemento sobre el poste de la derecha. Cero a cero el marcador. Así nos mantenemos en este primer tiempo. Desde el des 86. En esta jornada número 7. Balón que va a poner en marcha. Viaja la pelota. Primer poste. Viene el arquero. Rechace con dos puños. La va a buscar. Ahí estaba Macías. Uy, sí, el Macías. Hacia el frente para William. Le devuelve. Macías en el centro. La pelota para el otro costado. Atención. En esta jugada la tiene Deza. Servicio arriba. Balón. Alto el arquero. Alante López. Ahí está saliendo. Recuperación de Jaguares. Saliendo por la izquierda. Va hacia el frente. Se intentaba girar bien la marcación por parte del Gallo Romero. Saque lateral. En favor de Jaguares Jalisco. Nesafón. Así es. Felinos. Una marca deportiva que viste a los árbitros. Gasser. El patrocinador oficial de la Liga del Balompié Mexicano. Un balón 100% mexicano. Toque abierto por parte de Montragón. Por el sector de la derecha. Arribando hacia el frente. Ya cruzó media cancha. Servicio de espalda. Balón en lo alto. La vuelve a tocar. Se quitaba la marca. Final de cuentas. El balón se va del terreno de juego. Serasa que levanta para el conjunto de Deza. Por el sector de la izquierda. Ya la pide ahí. William. Se pide William. Para ponerla en circulación. Ahí está. El elemento del conjunto de Deza. La va a poner en marcha. Servicio al frente. Balón arriba. La va a buscar en lo alto. La pelota le queda por la media cancha. Bajo el balón. Acá se viene Jaguares. Servicio alza. Ataca ahora. Va por izquierda. Se frena. Y encara sigue la conducción. Por el círculo central. Se apoyó por la derecha. Ahí está el Gallo Romero. Gallo por el centro. Aparece Uciel Macías. Maciel. Maciel sigue. Uciel en el servicio. Pelota que tiene Deza. La logra cortar. Cervantes. Acá se ve el contraataque. Avanzando por la derecha. Jaguares Jalisco. Allá va arribando hacia el frente. La abarcación de William. Sigue Jaguares con la pelota. Buscando invalar la jugada de manera individual. Metió el servicio. La pelota que la delorio. Ya la tiene Alain Estrada. Buena la jugada por parte de Jaguares Jalisco. Había logrado avanzar. Ahí vemos en la repetición. El centro. No logra conectar la pelota. El jugador. De Jaguares Jalisco. Y bueno. Ahí estaba la aproximación. De este equipo de Jaguares. Mi estimado Nesafane. Qué buen partido estamos viendo. Estimado Karma. Porque es un partido que es de ida y vuelta. Las dos escuadras se están proponiendo. En los primeros minutos. De aquí. De este encuentro. Y pues vamos a ver. Vamos a ver quién es el que propone más. Y tendrá este resultado. Se viene desde el fondo. Avanzando el conjunto de Jaguares. Y está Mondragón en el apoyo por la izquierda. Servicio al frente. Balón que recibe. Estaba Cristian Nieves. El balón sale del terreno de juego. Saque lateral en favor de Jaguares Jalisco. Para ponerla en marcha. Ubicado por ese costado. Servicio al frente. Que vete Ramón Partida. Balón arriba. La va a buscar otra vez el servicio. Hacia el frente. Ya movía la pelota. Elevaba el esférico Isaac Vázquez. Balón abierto. Se viene el ataque por parte de Jaguares Jalisco. Tocando abajo. Cruzando la media cancha. Va hacia el frente. Ya enganchó por dentro. Sigue la conducción. Prepara ahora. Se quita la marca. Servicio que queda largo. Sale ya el arquero. Alain Estrada se vendrá desde el fondo de esa. Tiene la pelota el conjunto local. Abre por el sector izquierdo. Arribando hacia el frente. Va con la pelota de esa. Y está buscando equilibrio. Servicio retrasado para William. William en el apoyo con Alain Estrada. Estrada ya la tiene desde el fondo. Buscando hacia el frente. Lo hace por derecha. Va a alcanzar el gallo Romero. Elevó la pelota por el centro. La va a buscar. Anticipación por parte de Mondragón. Pelota arriba. Cabezazo. Que mete ahí Ramón Moreira. Recuperación pronta por parte de partida. Se lucha la pelota. El árbitro está silbando. Hay falta en favor del equipo de Jaguares. Tigre Sosa. Sí. Está aumentando cada vez más este ritmo de juego. Está interesante el partido. Estábamos viendo que Mesa va con todo hacia arriba. Y dejó por ahí despidada la zona baja. Y por poco concreta el contragolpe de Jaguares. Cervantes. Servicio por la izquierda. Avanzando. Tiene el balón. Ahí está Leonel Anguiano. Servicio. La pelota se va del terreno de juego. Y lo había hecho. En un centro que metía por el otro sector. A final de cuentas. La pelota se fue de la cancha. Cero por cero el partido. Ya cruzando los ocho minutos de juego. Casi nueve minutos que tenemos de este primer tiempo. Nos mantenemos empatados hasta el momento. Servicio. Mendoza. Recuperación. Árbitro Silva. Ahí falta. Ahí falta en favor del equipo de Neza. Va a mover Moreira. En el apoyo. Tocaba Jorge Ríos. Era Ríos el que movía la pelota. Allá va hacia el frente. Y en terreno de vigo el conjunto de Neza. Servicio. Por el centro. Mendoza en el apoyo. Con Macías. Ahí está. Le toque para Moreira. Apertura por la izquierda. Tiene la pelota el conjunto de Neza. William. Se reemicio por derecha. La va a alcanzar. Balón que intenta bajar. La pelota se escurre. Ahí estaba Edwin Juárez. El saque de banda que tendrá desde la izquierda. El equipo de Jaguárez Jalisco. Ya se acerca. Para ponerla en circulación. Ramón partida. Partida la tiene. Al frente. Se mueven dos. Balón que va a meter hacia el frente. Tiene la pelota. Se viene el ataque. Va Lionel Anguiano. Anguiano en el apoyo por el centro. Toque atrás. Balón que abre por la derecha. Acá se viene el ataque de Jaguárez Jalisco. Servicio arriba. La va a buscar. El balón se alarga. Corte defensivo. La pelota la envía. Tiro de esquina por la punta de la izquierda. En favor del equipo de Jaguárez Tigre Sosa. Sí, así es. Una buena jugada por parte del equipo visitante. Y por ahí estamos viendo ya que va entrando la barra de aquí de Ciudad Mesa. La famosa mancha. Los únicos que han seguido al equipo. Pues ahí está ya la porra, la mancha. Y en servicio de Goyo Torres al otro sector. Metía la pelota pasada. Se va a saque lateral. En favor del equipo de Nesa. Dejando a William para que realice este saque de banda. Desde la izquierda se vendrá Nesa. Cero por cero el partido. Gracias a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión. Gracias por acompañarnos. A través de la señal de la Liga de Balompié Mexicano. Y a través de PX Sports. Muchas gracias. Servicio. Balón hacia el frente. La mueve ahora Mendoza. Mendoza en el control. Presión por parte del equipo de Jaguares. La tiene Cervantes en el apoyo por derecha. El árbitro está silbando. Sancionando una falta. En favor del equipo de Jaguares Jalisco. Tigre Sosa. Sí, así es. Vimos por ahí una falta a medio campo. Un desfile mesatlense. Que en realidad fue una falta táctica. Si no, los madrugaban. Tiene el balón. Nieves entregando para Anguiano. Va atrás con partida. Partida tiene la pelota. Más atrás para Mondragón. Balón que mueve por derecha. Así tocando la pelota el equipo jalisciense. Cervantes prolongó. Ahí estaba José Damián. Damián otra vez. Zurdito natural de esta escuadra. Abre para Anguiano por el sector izquierdo. Acá se viene Jaguares Jalisco. Atención va Anguiano. Anguiano sigue. Servicio por el centro. Tiene la pelota Cervantes. Cervantes va Macías a presionar. Balón retrasado. Ya la va a tratar de controlar. Servicio hasta atrás. Así resuelve de esta jugada. Ahí estaba Kevin Maso. Hasta Alan López. Desde el fondo saliendo Jaguares. Servicio para Cervantes. Va por derecha. Se viene el toque al frente. Balón a profundidad. Se escapa a velocidad del árbitro asistente. Ahí está alzando su bandera. Y fuera de juego. Nesa Fane. Restaurante Marula. Patrocinador oficial de Nesa Fútbol Club. Cortes y Mariscos Vázquez. Patrocinador de Nesa Fútbol Club. La verdad es que estamos viendo un partido muy trabado. De un ida y vuelta. Cualquiera de estas dos escuadras puede llevarse este gran resultado. Y pues estén pendientes. Público de la Liga del Balompié Mexicano. Porque esta Liga les está regalando un jersey de Nesa Fútbol Club. Y está, Belé César. Así que estén pendientes. Viene decía nuestro amigo Nesa Fan. Estén pendientes porque pronto en el transcurso del partido estaremos dando a conocer la palabra oculta. La palabra clave. Estén atentos para reunir todas las palabras con lápiz y papel en mano. Estén ya atentos. Tigre. Sí, y la gente se debe estar preguntando cómo ganar ese jersey del equipo nezatlense. Sigan las redes sociales de la Liga del Balompié Mexicano. Y ahí está la dinámica completa. Viene firmada por todos los jugadores. Y en cualquier momento, no se despeguen de aquí. Porque en cualquier momento vamos a decir la palabra oculta. La palabra secreta. Que ayer ya tuvimos dos. Si se las perdieron, aún no es cierto de recuperarlas. Puede meterse a la transmisión. Por ahí puede encontrarla. Pero bueno, ya seguramente ya muchos la tienen anotadas. Con lápiz y papel. Atentos todos. En todos los partidos. En todas las transmisiones. De esta jornada número 7. Balón que gana atrás. El conjunto de Jaguares. Servicio para Cervantes. Cervantes abre por derecha. Mandó hacia el frente. Y a más Rubén Bustamante. Bustamante se mueve. Toque retrasado. La tiene ahora José Damiani. El apoyo con Goyo Torres. Le pega de zurda. Balón que se va. Y queda derribado ahí el jugador del equipo de Neza. Después del cañonazo que le metía ahí. Goyo Torres, Tigre Sosa. Pues quedó un elemento de Neza ahí. Sí. Hasta a mí me dolió el balonazo que le dieron. No alcanzó a decidir bien quién fue. Pero sí. Matándose por el equipo. Evitando que pasara ese balón que iba peligroso. Hacia el área de Cervantes. Y ahí estamos viendo cómo los. Le están apoyando para retomar el aire. Sí. Le pegó en la boca del estómago ayer. El jugador de Neza. Que de manera valiente había intervenido en la jugada. Ya se incorpora. Y está listo para seguir en el encuentro. Se vendrá desde la izquierda. Ubicado. Partida. Ramón Partida. Busca hacia el frente. La pelota que recibe de espaldas. Ahí está la conducción. Entrega atrás para que venga Anguiano. Anguiano la tiene. Se revisionó a 20 para que venga Ramón Partida. El centro. Cayo Romero. Otra vez Ramón Partida. Doque atrás para Cervantes. Recuperación de Williams. Manda velocidad. Y va Paez. Paez escapa. Paez la tiene. La lucha. La gana Kevin Maso. Se vendrá con la pelota. Desde el fondo. Ahí había aparecido. Al frente. Luis Paez. En esta jugada importante para el equipo de Neza. Se viene la contestación. Va Ramón Partida. Partida en el centro. Balón que viaja. La saca a Williams. Le queda abado el tiro. Gol. 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 Con bailes y todo hace Cristian Nieves. Al estilo cantinfriendo. Así lo hace Cristian Nieves. Definió de manera sensacional. Cómo lo celebra. Cómo cantinfla. Parecía ahí. Cristian Nieves. Uno a cero. Ya lo gana. Jaguares Jalisco. Ante el equipo de Neza. Así la celebración. Va con sus compañeros en el banco. Uno por cero el partido. Vamos a ver. La magia de la repetición. Con el servicio. William la sacaba ahí. Entre espalda y hombro. Disparo de Nieves. No perdona. La tira. Racito abajo. Y por el marcador de uno por cero. Vemos nuevamente desde otra. Toma el servicio que metió. Ramón Partida. No lo desaprovecha en el rebote. Cristian Nieves. Y estamos ya. Mi estimado Tigre Sosa. El equipo de Jaguares. Tide uno. El equipo de Neza. Cero goles. Así es mi estimado. Cama. Estamos viendo por ahí que. Se adelantó. William Emanuel. Al balón. De haberse esperado tantito. Lo hubiera rechazado de buena manera. Ahí vemos como le pega un encostado. En el costado izquierdo. Sí efectivamente. Y bueno. Le quedó a modo ahí a Cristian Nieves. Uno por cero el partido. Balón atrás. Un dragón. En el apoyo. Conservantes. Al frente se mueve. José Daviones. Sigue la conducción con la pelota. Se viene Pepe Davian. De frente al arco. Abre por la izquierda. Donde está apareciendo Anguiano. Anguiano se viene. En la jugada individual. Va entre dos. Recuperación de Neza. Bien manejando atrás Macías. Como viste la jugada del gol. Mi estimado Neza. Neza Fane. Sí. Pues la espada de Jalisco. Que apretó fuertemente ahí. A la defensiva de Neza Football Club. Pues vemos que ya está tratando de dominar el encuentro. Y pues vamos a ver. Ahorita nada para nadie. Un encuentro muy cerrado la verdad. Y esperemos que siga, siga este ritmo de juego. Ahí está con la pelota Isaac Vázquez. Ponte está sancionando el árbitro. Queda derribado el jugador del equipo de Neza. Isaac Vázquez. Ahí se duelen serios. Alzando la pierna izquierda del jugador. La pierna derecha. El jugador del equipo de Neza. Ahí está siendo, pues, auxiliado ahí por el árbitro central. Ya se está incorporando Isaac Vázquez. Se vendrá a pelota detenida el equipo de Neza. 1 a 0 el marcador. 18 minutos y fracción de esta primera parte. En la liga de balompié mexicano. 1 a 0 el marcador. Caguárez sacando la ventaja momentáneamente. Ahí está poniéndose en marcha la pelota William Emanuel. En el apoyo atrás. Servicio hasta a la ida estrada. Hasta el fondo saliendo de esa. Va con Juárez por derecha. Avanzando Juárez allá más y al frente del servicio. Y vemos en la imagen a la porra del equipo de Neza. Una de las mejores borras que tiene, que hay en la liga de balompié mexicano. Siempre presente, siempre animando a su equipo, al equipo de Neza. Ahí falta ahí en favor del equipo de Neza Guatoyo. Se vendrá desde la derecha el gallo Romero. Gallo para conectar. Se va agregando al ataque William Emanuel. Un jugador tigre. Este William Emanuel que tiene bastante fortaleza. Y además es bastante espigado este evento. Sí, así es. De hecho, es el más alto de los 22 jugadores que tenemos ahorita en el terreno de juego. Mi querido O'Cama. Y muy peligroso en el área. Ya lo demostró el partido pasado. Como decían contra la industrial de Antaica. En el gol de último segundo. Porque fue ya prácticamente para finalizar el partido. Sí, sí. Así es. Gigantesco este defensor. Porque es defensor del equipo. Neza. A servicio arriba es William. El balón que queda. Ahí está el árbitro silbando. Sancionándose una falta. Ahí vemos a... El arquero ya acercándose. Para ponerla en circulación. Movimiento con Goyo Torres. Goyo lo hace largo. Pelota por la derecha. Recuperación otra vez. Movimiento en corto de vacía. Recupera. Goyo Torres. Torres con José Navillane. Se mueve. Va por la derecha. El balón abierto. Tiene la pelota. El equipo de Jaguars Jalisco. Tóca hacia atrás. Nesafane. Vemos rodar el balón Geiser. Patrocinador oficial de la Liga del Balompié. Un balón 100% mexicano. Hecho en Guadalajara Jalisco. Felinus. La marca deportiva de los árbitros. Fabricada en Oaxaca, amigo. Directamente desde allá. Desde esas tierras oaxaqueñas. Este bello uniforme. Disparo de José Navillane. Le pegaba de zurda ahí. Y el arquero que aparece en el fondo. Laína Estrada. Malongue saca por la izquierda. Avanzando de esa. Allá va hacia el frente. Pelota de elevación. La logra bajar de espalda. Se intenta girar Luis Paez. Recuperación del esférico por parte del equipo de Jaguars Jalisco. Tóca hacia atrás para Ramón Partida. En el apoyo con Cervantes. Cervantes otra vez apoyándose con partida. Sale largo. Va hacia el frente. De Goyo Torres en la pinta. La toma Cristian Nieves. Nieves arrancaba. Gallo Romero recuperó Neza. Servicio al frente. Mendoza. Mendoza va. Busca el apoyo ahora con el Gallo Romero. En toque hacia atrás. Acá la tiene Jorge Ríos. Sigue Ríos. Servicio al frente. Balón que gana de espaldas. El árbitro asistente alzando su bandera. Ahí fuera de lugar Nezapán. Así es. Espaldas de Nezapán. Está muy bien. Cándalo crece el empate en este primer tiempo. La verdad es que las dos escuadras no bajan el ritmo. El nivel está muy bien. Es digno de lo que es de la liga del balompié mexicano. Esperemos que sigan dando este encuentro. Ahí está el despeje en largo. Va hacia el frente. A buscar a Rubén Bustavante. Cubre la pelota. El balón será para de esa. Y recuerde. Recuerde amigos. Estén atentos en la transmisión para la palabra. Junta la palabra clave. Mi tigre Sosa. Estén muy atentos a esa palabra. Ya que desde el día de ayer se comenzó con esta dinámica. Sí, así es. Una dinámica por parte de la liga del balompié mexicano. Cortesía de nuestro fútbol club. Un jersey autografiado por todos los jugadores. Por ahí las dinámicas. La dinámica la encontramos en la página oficial de Facebook y en mexicano. Así es. Ahí están todas las bases. Y además también siga todas las transmisiones. Donde usted podrá encontrar esa palabra. Hoy todavía no la hemos dado. Así que esté atento. Atento a esa palabra oculta. Con esta dinámica. De esta jornada número 7 de la liga del balompié mexicano. William. Se vendrá desde la izquierda. Servicio atrás. En el apoyo con Alain Estrada. Estrada la tiene desde el fondo. El toque abierto otra vez con William Emanuel. Le van a presionar. Y va José Dabian. Servicio. Corte de la defensa. Saque de banda que tiene Nelson. Sector por la izquierda. Allá se ve Macías. Uciel Macías en el cambio de juego para el gallo Romero. Le va a presionar a Enguiano. Sigue Romero. Metió el servicio. La pelota se va. Saque lateral. El árbitro asistente indica que la pelota será para la escuadra del equipo de Jaguares. Ramón partida por este corredor. La tiene Ramón. En el apoyo por el centro. Salto por parte de la defensa. Ahí se anticipaba Samuel López. Tarjeta de abonestación para Macías. Se va abonestado Nezafán. El jugador de Deza. Así es. Es una entrada fuerte. Una entrada fuerte para lo que es el jugador de la escuadra de jugadores Jalisco. Y pues recordamos ahorita a todas las damitas que siguen a esta transmisión. De la Liga del Balompié Mexicano. Que en octubre es el mes de la autoexploración. Y pues las invitamos a que combatan este cáncer de mama. No solamente en el mes de octubre. Sino que por favor, por favor autoexplórense en este mes. Y ahí veíamos Neza Tigre. Veíamos en la repetición. Llega un poco a destiempo el jugador de Neza. No va con la intención. Sin embargo, al momento de barrerse. Pues bueno, no llega de manera oportuna. Y el árbitro decide sacarle la tarjeta de amonestación al jugador número 8. Uciel Macías Tigre. Sí, así es. Llegó un poco a destiempo. Y así a primera vez aparecía grave la falta. Y quedó bien en amarilla ya viendo la repetición ahí en medio campo. Ahí está el servicio. Balón que gana atrás. Va hacia el frente el equipo de Jaguars. Retornando y entregando por el centro. Se aviva Uciel. Uciel Macías tocó para Mendoza. Corta. De la defensa aparece ahí. El central de Montragone. Sigue con la pelota Ríos. En el apoyo. Servicio arriba. La pelota va a llegar hasta el arquero Alan López. Ya la tiene desde el fondo. Se vendrá para ponerla en marcha López. 1 por 0 el marcador. 25 minutos de juego de esta primera parte. Estamos desde el Neza 86. En esta jornada número 7 de la liga de balompié mexicano. Cristian Nieves. Nieves en el apoyo por la izquierda. Va con Anguiano. Anguiano toque atrás a esta partida. Va a presionar Mendoza. El balón para Montragone. Avanzando Jaguars. Jalisco. Trazo hacia el frente. Se mueve a velocidad. Va Cristian Nieves. Intenta llegar. Cristian. Se va la pelota. Será saque de banda. Para el equipo de Neza. Por el sector de la derecha. Ya se prepara ahí el gallo Romero. Romero entrega por el centro. Va. Tiene la pelota nuevamente. Era Juárez. Ahí está Juárez. Otra vez entregando atrás. En el apoyo. Servicio que mete. Samuel López hasta la inestrada. Cambio de juego para William. William en la conducción. Devolviendo otra vez para Darkiro. Sale Neza. Tocando para Vázquez. Vázquez hacia el frente. Para Juárez. Juárez tiene la pelota. Avanzando el equipo de Neza. Servicio filtrado. Qué bonita. La jugada sensacional. Qué sombrero acaba de hacer. Se viene Isaac Vázquez. Isaac sigue servicio. La pelota le queda al gallo. Conectaba de pierna derecha la pelota que se va por encima. Qué jugadota acaba de hacer de un verdadero crack. El playera número 7 Isaac Vázquez hizo un sombrero. Y ya después el disparo que se va por encima. Tigre Sosa. Sí, qué hermosa jugada nos acaba de regalar Isaac Vázquez. Y ese es el verdadero Nezahual. Fútbol. El fútbol mágico. El fútbol de barrio que todos nos podemos. Nada, nada. Es una jugada cualquiera. Y cualquier jugada puede llegar. A ser cualquier jugador de mesa. Ahí está Juárez. Avanzando hacia el frente. Servicio a profundidad. Cabezazo. Por parte de la defensa. Estaba Mondragón por el centro. Ya se mueve José Damián. Abre Goyo Torres por la derecha. Avanzando el equipo de Jaguars Galisco. Toque atrás. Movimiento. Es de la derecha. Avanzando. Ahí tiene la pelota. Sigue. Toque atrás. Hasta el arquiro. A la López. Ya la tiene desde el fondo. Servicio por el centro. Avanzando Jaguars Galisco. Va tomando velocidad. Balón al frente que movía. Ramón partida. Recuperación de la pelota. Ahí estaba Vázquez. Vázquez que buscaba. Era Samuel López el que se movía ahí. El balón ya la tiene. Va por la derecha. Sigue hacia el frente. Recuperación de la esférica. La pelota hacia atrás. Abre. Nuevamente. Para que venga partida. Con Goyo Torres. Goyo desde el fondo. Servicio hacia el frente. Cervantes. Cervantes con Goyo. Abre por derecha. Ya bien manejando la pelota. El equipo de Jaguars. Arranca hacia el frente. Ahora por el carril de la derecha. Vuelve a apoyarse con el capitán Goyo Torres. Servicio abajo. Va por la media cancha. Ya cruzó. Va hacia el frente. El servicio que mete ahí. José Damián. Recuperación de Ramón Moreira. En el apoyo por la izquierda. Hacia el frente. Mueve la pelota. Se mueve ahora Luis Páez. Balón que logra sacar la defensiva. Ahí está ubicado Kevin Maso. Saque lateral por la izquierda. Se viene en esa. Servicio para Luis Mendoza. Mendoza la baja con el pecho. En cara de la marca. Retrocediendo un poco. Balón hacia atrás con Jorge Ríos. Prepara de zurda. Se va por arriba del arco. Hay saque de meta. En favor de Jaguar Escalisco Tigre. Sí, así es. Otra gran jugada del equipo nezatlense. Que desafortunadamente no se le logra concretar. Ahí estábamos viendo cómo fue la jugada. Y por arriba ya van dos balones nezatlenses por arriba del arco Jaguar. Recuperación del Gallo Romero. Ahí está. Mendoza cae al suelo. Ahí falta en favor del equipo de Neza. Ahí vemos al jugador derribado. Ya se incorpora a Mendoza. Vamos a ver la repetición que nos manda nuestro productor Oscar Fabián. Le espantas la finta. Le alcanza a ganchar y apenitas con la pierna. Suficiente para sancionar la falta. Y tener la posibilidad el equipo de Neza. Pelota detenida. Quien se prepara es Isaac Vásquez. Cerca también Ramón Moreira. Moreira se prepara. Se acerca el Gallo Romero. Veremos si le pegan directo a portería. O se viene alguna jugada diseñada. El arquero en el fondo. Vendrá la posibilidad. Dos elementos en el muro defensivo. Atención en esta jugada. Se viene Neza. El árbitro Silva. Allá va el servicio del Gallo. William Edoalto. El cabezazo. Cerca estuvo de esa. Ahí vemos en la repetición el servicio del Gallo. Se eleva con la testa. El balón por encima del arco. Cerca en esta jugada. Vamos a ver nuevamente. El servicio va viajando la pelota. Testarazo que buscaba el otro ángulo. La tiene Neza. Atención en esta jugada. Se viene servicio. Balón dentro del área. El rebate. Tiro centro. El balón queda de arriba. Gol. 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 Dinesa. Aparece Luis Mendoza. Uno por uno el marcador. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. El tiro centro. Se barra el jugador. Se vuelve a incorporar sobre el suelo. Anota. Uno a uno el partido. Servicio. Ahí está nuevamente la pelota. Da la lucha Luis Mendoza. Luis Mendoza. Y logra poder el partido uno por uno de Zafane. Así es. Pues vimos cómo entró ese balón. Geiser patrocinador oficial de la Liga del Balompié mexicano. Pelinus. La marca deportiva de los árbitros de la Liga del Balompié. Les informó. Se escapa Cristión. Viene el regreso ahí por parte de Samuel López. Estalló aquí el NES 86. Uno a uno el marcador. ¿Cómo la viste Tigre? Ya se le habían escapado muchos balones al equipo de Nezatlense. Y por fortuna cayó en las redes del equipo Jaguar. Ese balón muy bueno. Insistiendo, insistiendo, insistiendo el equipo Nezatlense. Hasta que se le logró el gol. Uno por uno el marcador. Señoras y señores. Estamos en la Liga del Balompié mexicano. Servicio de Goyo Torres. Cabeza William. Rechaza al frente va Ramón Moreira. Recuperación en la salida. Cervantes mete servicio. La baja dentro del área. El balón que logra sacar a la defensa. Y a Vanguiano. A recuperar otra vez Jaguar Escalisco en el apoyo. Con Ramón partida. Abre por la izquierda. Acá la tiene ahora Goyo Torres. Servicio dentro del área. ¡Uy! Cristian Nieves había fuera de lugar. Pero Cristian Nieves, mi estimado Tigre, no logró conectar. Sí, así es. Ese balón Gasser, marca oficial de la Liga del Balompié mexicano. Entró peligroso al área mesatlense. Pero se le escapó al equipo felino. Sí, ahí había metido un buen servicio Goyo Torres, que es un jugador que toca de manera excepcional. Goyo Torres, capitán del equipo de Jaguares. Vamos a ver ahí. De nueva cuenta en la repetición. ¿No? Y este, pues bueno. Así el partido se mantiene en este primer tiempo. 33 minutos de juego. Este primer tiempo. Es la primera división profesional de la Liga del Balompié mexicano. Estamos desde el 10, 86, disfrutando de este día de fútbol. Todos los sábados y domingos, amigos, no se olviden de seguir a través de Pekis Sports, a través de la Liga del Balompié mexicano. Todas las acciones. Uno a uno el marcador. Allá se viene hacia el frente. Se escapa Vanessa. Luis Páez. Páez en el servicio. Buena pelota para Mendoza. Mendoza la toca. Se va a girar Isaac Vázquez. El toque para Uciel. Pelota dentro del área. Llega hasta las manos del Arquiro. Estuvo ahí de nuevo inquietando el arco de Alan López. Se viene la contestación. Va hacia el frente. Rompimiento de la defensa. Aparece Samuel López. ¿Cómo la viste esta jugada de Zafane? Ah, pues es una buena jugada aquí de nuestro amigo Luis Páez. Consigue lo que es el gol ahí en la guardameta de Fajores Jalisco. Y pues vamos a ver, miren, Pelinos. La marca oficial de los árbitros. Un uniforme 100% mexicano fabricado ahí en Oaxaca, amigo. Pues es un uniforme espectacular. Gallo. Romero. El balón que se va de la cancha. Saque de banda que tendrá el conjunto de Jaguárez Jalisco. Lateral por la izquierda. Ya se acerca Ramón Partida. 34 minutos de juego. Cerca de estos. De esta finalización de la primera parte. Todavía faltan 10 minutos. Y el partido en su mejor momento en este instante. Casi 35 minutos de juego. Balón que va a mover por la derecha. Ya la tiene el conjunto de Neza. Se va a mover. Cuárez. Cuárez la tiene. Movimiento por este sector. Ya en terreno de Jaguárez. Hacia el frente. Ya se mueve en dos. Va Mendoza también a buscar. Eno alto. Pelota dentro de la. Y el cabezazo de la defensa. La vuelve a buscar va Mendoza. El árbitro está señalando una falta. Sobre el jugador del equipo de Jaguárez. Ahí se movía Kevin Maso. Que es el que está derribado sobre el terreno de juego. La tiene el equipo de Jaguárez Jalisco. Desde atrás. Toque de alas. López por el sector de la derecha. Arribando hacia el frente. Va a presionar en la salida. Ya va a pares. Y va Mendoza. Trazo al frente. Pelota de elevación. La busca de espaldas. Cabezazo. Apoyándose con José Damian. Damian se viene. Va hacia el frente. Abre ahora por la izquierda. Donde está Ramón partida. Ramón sigue la conducción. Cruzando tres cuartos de cancha. Sigue Ramón. Ramón busca el apoyo. Lo hace por la izquierda. Donde está Anguiano. Anguiano. Apoyándose con Gregorio Torres. Cambio de la pelota por el sector de la derecha. Arribando. Va hacia el frente. Allá la tiene el equipo de Jaguárez Jalisco. Atención en esta. Ahí está José Damian. En el apoyo por el centro. Se viene Goyo Torres. Goyo la abre por la izquierda. Va en el ataque. Anguiano. Anguiano prepara. Servicio. Ramón partida. Línea de fondo. El centro. Segundo poste. El remate. El remate. Hace un subido ahí al jugador de Jaguárez. No le logró pegar ahí Rubén Bustamante. Y se va a venir un cambio mi estimado Tigre. Así es mi querido. Goyo Camas. Segundo con el número 17. José Callaza. Estamos esperando que nos indiquen producción. ¿Quién es el jugador que sale? Un momentito que lo confirmamos. Pues ahí está ya preparándose un cambio por parte de Jaguárez Jalisco. Algo no le está gustando al director técnico Loco García. Quien jugara para el Atlas de Guadalajara. Juan Pablo García. Loco le decían. A este jugador de gran calidad que fue en el equipo de Atlas. Ahora como director técnico del equipo de Jaguárez Jalisco. Y ahí está la salida. Se va del terreno de juego. Ahorita le estaremos indicando quién es el que abandona la cancha por parte del equipo de Jaguárez. Y entra al terreno de juego José Hayasi. Y está José Hayasi la primera sustitución antes de la primera parte. Por parte del equipo de Jaguárez. Se ve el ataque. Va Cristian Nieves. Nieves. Tiro. Gol. 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 Deja a Juárez Jalisco. Cayó el segundo del partido. Convierte nuevamente a Cristian Nieves. Lo hace de pierna derecha el jugador jalisínse. Dos a uno el partido. Cristian Nieves vuelve a aparecer. Y allá va a celebrarlo con sus compañeros en el banquillo. Pero Cristian Nieves de nueva cuenta volvió a aparecer. Vamos a ver la repetición. Cristian Nieves va de frente al arco en el control. No se la piensa. Le pega directo. La alcanzaba a desviar a la inestrada. No fue suficiente para detener la ejecución del jugador de Jaguárez Jalisco. Cristian Nieves. Ahí vemos desde otra toma. El disparo abajo. Razo lo hace mi estimado Nezafán Jaguárez. Vuelve a tomar la ventaja. Así es. Y vemos cómo la banca de Jaguárez Jalisco se paró y celebró este gol. Porque realmente ellos hicieron el sacrificio, el esfuerzo. Para tener el triunfo momentáneo. Vamos a ver cómo se está desenvolviendo la espada de Jalisco aquí en medio terreno de juego. Aquí el número 17. Ahí está. El toque de la pelota va hacia el frente. Badón por la izquierda. Avanzando y tocaba la pelota. Badón que sale de la cancha. Saque lateral. Desde la izquierda se vendrá Ramón Partida. Ramón la va a poner en marcha. Desde la izquierda preparándose. Buscando hacia el frente para José Damián. Mendoza parecía ahí. La pelota vuelve a salir del terreno de juego. Es saque de banda para el equipo de Deza. Sector por la derecha. Juárez en el apoyo. En la parte baja con Samuel López. López va hacia el frente para el costado de la izquierda. Bajando la pelota. Hacia el frente. Y ya cruzó la media cancha. Ramón Moreira. Servicio arriba. Buena pelota. Mendoza. Mendoza. Ahí estaba. Parecía que se venía el empate para Deza. Yo pensé por algún momento Tigre Sosa. Que Luis Mendoza le iba a pegar a la pelota como venía. Sí, yo también por un momento pensé. Y ahí estamos viendo la repetición. Y si era penal. Y él hace Macalari. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé si haya penal. Si estamos chocando la repetición. Ve como lo trasabía por la espalda. Difícil. Difícil. El árbitro es el que está más cerca. Eso es definitivo. Y no, no, no fue penalti. Viendo la repetición no fue penalti porque no lo marcó el árbitro. Exactamente como dice mi paisano Jorge Campos. Así estamos en este encuentro. Dos a uno el marcador de Zafane. Dos a uno. El partido. Ahí estaba Luis Mendoza cerca. Cerca de convertir. Así es. Pues vamos a ver. Miren qué bonito uniforme traen los árbitros felinos. La marca oficial de la Liga del Balompié Mexicano. Y Gesser, el balón oficial de la Liga del Balompié Mexicano. Se viene Alan López desde el fondo. Alan. La pone largo. Va hacia el frente. Ya se mueve el recién ingresado. Hayasi. Cubre Juárez. Caen al suelo los dos. El árbitro indica que es saque de portería. En favor del equipo de Neza. Se vendrá desde el fondo. Alain Estrada. Se viene Alain para ponerla en marcha. Y ya se prepara también Tigre. Vemos al brasileño Paulo Enrique. Ahí está ya preparándose también. Ya recibiendo indicaciones. Veremos si entra en ese primer tiempo. O ingresa hasta la segunda parte del partido. Así es. Estamos viendo que ya está entregando la tarjeta de cambio. Paulo El Brujo Santos. Y ahorita confirmamos quién sale. Y ahí estamos viendo a la Mancha. Saludos a toda la barra de la Mancha. Equipo Mancha. Barra fiel de aquí del equipo Nezatlenso. Pues ahí está Paulo Santos ya preparado. Mi estimado Neza fan. Así es. El Brujo Dos Santos. Que es Mario Rodríguez. Va a hacer lo que es. Va a echar la carne al asador. Un delantero con mucha potencia. Que veremos. Vamos a ver cómo responde la espada de Jaguárez Jalisco. Ya se viene. El equipo de Jaguárez Jalisco. Ahí está Torres. Enviando por la izquierda. Atención con Hayasi. Hayasi. Bien. La barrida ahí por parte de Juárez. Cortando el arribo por parte de Jaguárez. Saque lateral. Y se va. Se va a venir un cambio por parte de Neza. Se va a venir a la cancha. Paulo Santos. El brasileño. Ahí está para ingresar al terreno de juego. Paulo Santos. Veremos quién se va de la cancha. Ya venimos quién será el que abandone. Parece que es Ramón Moreira. Pero se va por el otro costado. Moreira sale del terreno de juego. Y entra Paulo Santos. El brasileño. Un jugador de muy buenas hechuras. Paulo Santos. A quien le conocemos perfectamente. Este jugador. De gran calidad del equipo de Neza. Servicio de Goyo Torres. Entregando por el centro. Viene Kevin Maso. Mano abajo. La tomaba ahí. José Daviane. La recuperación de la pelota. Era Cervantes. El que se movía ahí. El árbitro está silbando. Señalando una infracción en favor. Del equipo de Neza. Dos a uno el marcador. Cuarenta y tres minutos de juego. Que llevamos de esta primera parte. En esta jornada número siete de la liga. De balompié mexicano. Servicio hacia el frente. Acá prolonga la pelota. El gallo Romero con Paulo Santos. Recién ingresado al terreno de juego. Saque lateral para Neza. Sector por la derecha. Ahí tocó el gallo. Con Juárez. Juárez alza la pelota. Va hacia el frente. Balón en los linderos del área. El árbitro está silbando. Ahí. Tiro libre directo. Señoras y señores. El árbitro dice que lo abraza. Es la indicación que da el colegiado. Vemos el servicio. La pelota que recepcionaba ahí Luis Páez. Y el árbitro señala la falta. Posibilidad sobre el final de la primera parte. Que tendrá el equipo de Neza. Ya veremos quién le pega. Se antoja para pegarle directo a portería. Está ubicado Paulo Santos. Ahí cerca también Isaac Vázquez. Luis Páez también cerca de la pelota. El arquero colocado sobre su izquierda. Tres, cuatro, cinco elementos en el muro defensivo. Vendrá de esa. Paulo Santos parece ser el que le va a pegar a la pelota. Se viene Paulo. Paulo Santos sirve al árbitro. Disparo. El arquero ahí estaba sobre el poste derecho. Alan López. Alan. Vamos a ver la repetición. Ahí el disparo de ejecución de Paulo Santos. Había logrado librar la barrera. Sin embargo, el arquero estaba colocado sobre ese poste. Y bueno, la logra detener. Ahí está la ejecución de Paulo Santos. Y así se cumplen ya los 45 minutos de juego. Silva el árbitro. Así indica que nos iremos al descanso. Baruch Castellanos. Con marcador de dos tantos contra uno. Señoras y señores. Lo está ganando Jaguar Escalisco. Ante el equipo de Deza. En esta jornada número 7. Se encierra de la primera vuelta. Vamos a ir a una breve pausa. Y volveremos con más. Aquí. En el estadio Deza 86. En lo que es la Liga de Balompié Mexicano. Pausa y volvemos. Porque la diferencia entre un sueño y hacerlo realidad. Está en entregar el corazón en el terreno de juego. Gasser marca la diferencia. Con más de 27 años de experiencia en innovación y fabricación de balones deportivos. Somos la marca mexicana de balones. Gasser. Balón oficial de la Liga de Balompié Mexicano. Balón oficial de la Liga de Balones. Balón oficial de la Liga de Balompié Mexicano. Balón oficial de la Liga de Balones. ¡Gracias! ¡Circa! Se viene rojo, servicio largo Va en el área, en el salto ¡Y es que da modo! ¡El tiro! ¡Gol! 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 Ya por el círculo central Cabezazo que mete Cristian Hacia el frente Ya movió Emiliano Se escapa Ángel Ángel Zapata ¡Sa-Sa-Sa-Sa-Sa-Sapata! La que acaba de dejar ir El jugador de Industriales Se va a venir ahora La contestación Y el arma En cuanto trae ¡Gol! 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 Poder adelantar al equipo Que viste de rojo y blanco El día de hoy Cargo el servicio Atención ¡Ah, ya viene el equipo! ¡Gol! ¡Bol! Al minuto 29 pulido Saca un disparo De larga distancia Nadie se imaginaba Y la pelota que se va Al rinconcito Señor Cama Está cayendo el 1 por 0 Ahí está ya preparándose Un cambio más por parte del conjunto de Jaguares Se ve el ataque, servicio arriba La va a buscar Cristian Dívez La saca la defensa El árbitro asistente dice que es gol ¡Gol! De Jaguares Jalisco Cayó el segundo del partido Remate de Cristian Nieves La rozaba Y el arquero con las manos Y de Jaguares Jalisco Ahí está Anguiano En el apoyo con pulido Prodongo hacia el frente Se escapa Cristian Nieves Sigue Nieves Nieves, servicio Valor del área El remate Gol ¡Gol! ¡Gol! De Jaguares Jalisco Cayó el tercero del partido Señoras y señores Está sacando la victoria Vamos a ver la repetición El servicio de Nieves En el ombliguito de este primer tiempo Damas y caballeros Entrando al minuto Dieciséis de juego aproximadamente Vamos a ver si viene el cremas Juan Carlos Martínez El cremas, el cremas, el cremas ¡Gol! ¡Gol! Salvas y caballeros Nuestro amigo Ricitos cayó Cayó como Gordon Toma Gansi ¡Gol! 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 La evolución de la pasión 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 somos la marca mexicana de balones. Gácer, balón oficial de la Liga de Balompié Mexicano. Gácer marca la diferencia con más de 27 años de experiencia en innovación. Para la innovación y fabricación de balones deportivos, somos la marca mexicana de balones. Gácer, balón oficial de la Liga de Balompié Mexicano. Gácer, balón oficial de la Liga de Balones. Gácer, balón oficial de la Liga de Balones. Gácer de mama, buscando que todas las mujeres del mundo y las mexicanas se realicen sus estudios. Recordemos que prevenir es un acto de amor. Vistámonos todos de rosa y luchemos contra este cáncer de mama. Así es mi estimado, es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y la Liga de Balompié Mexicano se une a esta causa. Aprovechamos para mandar saludos también a la gente que nos hace el honor de acompañarnos a través de la señal de la Liga de Balompié Mexicano y de PX Sports. Allá para Hugo Monsiváis, para Alberto Canseco, gracias por acompañarnos. Para Jorge Santiago, saludos. Allá para Diana Mendoza, el saludo grande. Saludos para Nelly Prieto, apoyando al equipo de Edeza. Hasta Ecuador, el saludo. Ya cruzando fronteras la Liga de Balompié Mexicano. Allá hasta los Estados Unidos también. Que siempre nos acompañan en las diferentes partes, en las diferentes ciudades de la Unión Americana. Y por supuesto aquí en toda nuestra República Mexicana. Gracias por acompañarnos. Mi estimado Tigre Sosa, ¿qué esperamos para esta segunda parte? Esperamos que no baje el ritmo de juego, mi querido cama. Porque está muy, muy, muy fuerte el juego. Ningún equipo quiere perder. Neza quiere dar la volteret. Y Jaguares quiere mantener la punta de la Liga. Igual ahorita checando los comentarios, saludos hasta Tierras Oaxaqueñas. Donde es la marca Felinus, patrocinador oficial de la Liga Balompié Mexicano. Saludos para toda la gente de la Mixteca, Guajuapan de León, Lagiaco, toda esa zona. Allá por Te Escondido, Oaxaca. También el saludo allá para todos nuestros amigos del estado de Oaxaca. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos a punto de arrancar el segundo tiempo. Será la escuadra de Jaguares Jalisco. Quien ponga la pelota en marcha ya en árbitro solamente con detalles. Es la primera división profesional de la Liga de Balompié Mexicano. El conjunto de Loco García lo está ganando hasta el momento. Ya veremos para esta segunda parte si logra revertir el marcador el conjunto de Neza. Hubo un cambio sobre el final. Cambio sobre el final por parte del equipo de Neza. Entró Pablo Santos. Un elemento importantísimo para esta escuadra que seguramente estará colaborando para esta parte complementaria. Hacia el partido hasta el instante. Vemos también el movimiento. Ahí en las bandas. Vemos ahí en la imagen del árbitro esperando. Pero parece ser que es porque se va a venir un cambio de portero. Ahí está el playera número 50. Walter Gómez. Walter Gómez se viene a la cancha. Y se va el arquero Alain Estrada. Se va del terreno de juego. Así que Walter Gómez a la portería del equipo local. Otro cambio más por parte del equipo de Neza. Y está el árbitro ya listo para dar el silbatazo inicial de este segundo tiempo. Se viene el equipo de Jaguares Calisco. Servicio. Vámonos con el arranque de este segundo tiempo. Mueve la pelota el conjunto de Jaguares. Recuperación atrás. Entrega en el fondo. Pelota hacia el frente. Devolución de la pelota por parte de Uciel Macías. Trazo largo. Bueno alto. Corte atrás de la defensiva. Ahí está Mondragón. Enviando hacia el frente por la izquierda. La pelota que intenta llegar. Allá estaba Kayassi. El balón sale del terreno de juego. Saque de banda que tendrá desde la derecha. Se viene de esa. El apoyo. Con Macías. Macías tocando atrás. Basta. Walter Gómez. Walter con la pelota. Abriendo para William. Avanzando William. Servicio arriba. La va a buscar. El gallo Romero. Prolongo para Luis Páez. Se va el balón. Hay saque de banda en favor del equipo de Jaguares Calisco. Dos a uno el partido. Mi estimado Nezafán. Así estamos hasta el momento. Pues ambos directores técnicos no quieren dejar nada para nadie. Los dos ya levantan sus bancas. Ahorita se encuentran calentando. Se ve que va a ser un encuentro muy intenso. Y afortunadamente estamos viendo un gran partido. Servicio por parte de Mondragón. Abriendo por el sector de la izquierda. Ya va hacia el frente. La tiene. Ahí el conjunto de Jaguares. Metía la pelota. Lo hacía por el otro costado. Éder Mondragón. El balón que intenta llegar. Acá se ve el ataque. Avanzando y entregando por el centro. Balón que recupera. Se viene Isaac Vázquez. Servicio por el círculo central. La recuperación de Goyo Torres. Goyo sigue. Goyo va. Abre por la izquierda. Cássimo el ataque de Jaguares. Avanzando. Línea de fondo. Se enregate. Se quitó la marca. Yajasi. El tiro de Goyo. Remate arriba. Se conectaba José Cabrillo. Se fue por encima del arco. Vamos a ver. En la repetición. El disparo de zurda de Goyo Torres. Rebota la pelota. Conecta así. Balón que se va por encima. Tigre Sosa. Sí, así es. Estábamos viendo ese balón. Gácer. Marca patrocinadora de la liga de balompié mexicano. Cómo le reporta al jugador nezatlense. Y le cae a un jugador de Jaguares. Que la abuela. La abuela casi la llega hasta allá. Hasta la UTN. Que la tenemos aquí pegadita. Mi querido cama. Así es. Y bueno. Ahí vemos al arquero. Acomodándose los guantes. Auxiliado ahí por su compañero. William Emanuel. Ya listo. Walter Gómez. Que ingresó para este segundo tiempo. Se dio a la Inestrada. El arquero del equipo de Nesa. El arquero titular. No sé si tuvo alguna. Alguna lesión. O alguna situación de estrategia. Por parte. Del director técnico. Saque de banda que tiene Nesa. Allá va William Emanuel. Para ponerle en marcha a William. Servicio atrás. Entregando para Uciel Macías. Pelota elevada por el otro costado. Avanzando de esa. Abrió Juárez. Sector por derecha. Amaya en cara Mendoza. El balón se alarga. El árbitro asistente. Alzando su bandera. Es falta en favor del equipo de Nesa. Isaac Vázquez para ponerla en marcha. Ya se van agregando al ataque. Van tres, cuatro, cinco jugadores. Para buscar un posible remate. Tiene la pelota de esa. Alan López en el fondo. Se vendrá la posibilidad en esta jugada. Atenciones. Prepara. Desde ese costado. Isaac Vázquez. Servicio arriba. Balón que viaja. Cabezazo. La pelota la deriva. La saca Caudillo. El balón en lo alto. La vuelve a buscar otra vez. Rompimiento de la defensa. Pelota de elevación. Van William Emanuel. Sale el arquero Alan López. Ya la tiene en el fondo. Tiende la pelota. Buen servicio para Cristian Nieves. Va tomando velocidad. Allá se viene Jaguares. Línea de fondo. Cristian. Bien la barrida oportuna por parte de Luis Mendoza. Tigre Sosa. Sí, así es. Muy oportuna esa barrida de Luis Mendoza. Ya que llegaba con peligro el equipo de Jaguares. Y estamos viendo que está aumentando el ritmo de juego. Ya es ida y vuelta. Y en cualquier momento cae otro gol. Esperemos que sea para el escuadro Burel. Ahí está Cervantes. Entregando por la izquierda para Yajasi. Yajasi va hacia el frente. Servicio dentro del área. La va a buscar. Se barría ahí sobre la pelota. Aparecía Galván. El balón ya lo tiene desde el fondo. Había aparecido en el área. En esta jugada. En un servicio que venía desde la izquierda. Ahí saque de portería. Bien largo. Walter Gómez. En lo alto. Recuperación de Galván. Va en el apoyo con Cervantes. Otra vez se vuelve a apoyar con Galván. Toque atrás. Ya la tiene Kevin Basso. Apoyándose por el centro Mondragón. Aperturando la pelota por el sector de la izquierda. Arribándose al frente. Allá va el conjunto de Jaguar Escalisco. Eleva largo. Por el sector derecho. Ya se mueve Caudillo. Caudillo va a alcanzar. Caudillo en cara ante William Emanuel. Sigue Caudillo. Caudillo toque atrás. En el apoyo con Cervantes. Cervantes prepara. Disparo. Que mete. La pelota que se va por encima de la portería. Así le pegaba Diego Cervantes. Ahí vemos en la repetición. El disparo derechazo. Buscaba el ángulo superior derecho del arco que defiende Walter Gómez. Ahí saque de portería mi estimado Neza Fane. Así es Walter. El peluso Gómez. Es uno de los jugadores más carismáticos de la escuadra de Neza Fútbol Club. Pues vemos ahorita. Se viene. Ahí fuera de lugar. Alza su bandera. El árbitro asistente. Ya se escapaba Paulo Santos. Lo habíamos dicho de Zafán. Este Paulo Santos es un jugador muy interesante. De muy buenas hechuras. Así es. Es un jugador que viene a desequilibrar a la defensiva de Juagales Jalisco. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo se desenvuelve este partido. Vemos cómo está rodando el balón. Geyser, patrocinador oficial de la Liga del Balompié Mexicano. Felinus, la marca deportiva que viste a los árbitros. Es patrocinador oficial de la Liga del Balompié Mexicano. Saque de portería en favor del conjunto de Neza. Walter Gómez. Walter. Para ponerla en circulación vendrá largo cruzando la media cancha. Menos alto. El balón que va a buscar. Se viene Pablo Santos. Corte de la defensa. Y la pelota ya la tiene por la izquierda. Envía hacia el frente partida. Balón arriba. La busca el conjunto de Jaguars. El rompimiento de la defensa. La pelota se sigue luchando. Le va a quedar a Pablo Santos. Sector por derecha. Pablo sigue. Se apoya atrás. Tiene la pelota Neza manejando ahora por el círculo central. Ahí está recogiendo el balón. Va hacia el frente. Buen servicio para Macías. Macías la tiene. Abre donde está apareciendo el gallo. Gallo para William. William en el recorte. Bueno, la jugada se ve. William. 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 Cae al suelo. El árbitro Silva y falta. Falta en favor de Neza Tigres. Sosa. Sí, bien este William. Porque había tocado la pelota al espacio. Su compañero no le entiende. Sin embargo, él va de nuevo por la pelota. Cubre el balón. Le cometen la falta. Y bueno, tiene esta oportunidad. A balón detenido Tigre. Así es, así es. Aparte hay que mencionar que William Emanuel, aparte de ser buen jugador aéreo, también tiene buena carrera. Fue como alcanzó el balón. Y lo ha demostrado en partidos anteriores. Allá va Isaac Vázquez. Servicio arriba. Balón en lo alto. La busca de entrenar. ¡El cabezazo! Aparecía en el área Jorge Ríos. Cerca de esa, señoras y señores. Se viene el escape. Va Cristian Nieves. Nieves le queda la pelota atrás. Logra controlar a Escabrillo. En el apoyo conservante se escapaba hacia el frente del equipo de Jaguares Jalisco. Sin embargo, la pelota se le atora ahí al jugador jalisciense. Y bueno, ya la conducción ya no la pudo continuar. Y vamos a ver la repetición en la jugada del equipo de Neza. El remate de Jorge Ríos que no sale con la potencia necesaria. Minesa Fan para convertir en esta jugada. Y es el Muro Ríos, un medio de contención que en esta jugada se prepara para lo que es el remate de portería. Allá viene Walter Gómez. Para ponerla en circulación. Se vendrá desde el fondo el cancerbero. Servicio para William. William Emanuel va a Cabrillo a presionar. William, servicio abierto. Va por la derecha. Hacia el frente de Neza. Avanzando. Toque de elevación. Recuperación. Viendo a un dragón en el apoyo con Goyo Torres. La baja José Dabian. Toque de nuevo para el capitán Goyo Torres. Se bota. Cristian Nieves. Apertura por la izquierda. Avanzando Jaguares Jalisco. Yajasi. Tocando atrás en el apoyo con Ramón partida. Sigue Ramón. Va hacia el frente. Ramón. Ramón conduce. Servicio filtrado. Cristian. 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 El tiro. La saca el arquero Walter Gómez. Parecía que convertía a su hat-trick Cristian Nieves. Vamos a ver la repetición en el área. Parece la intenta cruzar al otro costado. Y Walter Gómez que se lanza sobre la pelota abajo. La envió a tiro de esquina. Cerca del tercero estuvo Jaguares. Mi estimado Kevin. Mezafane. Sí. Walter Gómez. El peluso que se pone en la capa de Superman en esta gran jugada. Y pues afortunadamente para la escuela de Nesa Football Club evita el tercero. Allá va Goyo Torres. Goyo en tiro de esquina. Servicio al primer post. El remate. Aparece el peluso. Nuevo 20. Logró detener en un remate del área. Sigue atacando el conjunto de Jaguares Jalisco. Y la pelota la sigue luchando. Allá ganó ahora el árbitro Silva. Y falta en favor de Nesa. Y se va a venir una tarjeta de amonestación. Por reiteradas ocasiones es lo que indica ahí. Baruch Castellanos. Vamos a ver la repetición Tigre Sosa. Sí, así es. Estábamos viendo el cobro de tiro de esquina. En este momento con la jugada con el atajadón que hizo Walter Gómez. Es el peluso evitando el tercer tanto del equipo felino Jaguares de Jalisco. Y viene el peluso. Trazo largo. Barón hacia el frente. La pelota le va a quedar a Jaguares. Atención. Bien William de Manuel. Recuperando y entregando para Peluso Gómez. Desde el fondo se vendrá Nesa. Tiene la pelota atrás en el arquero. Hacia el frente se mueven dos. Lo va a hacer largo. Viene. Pelota de elevación. Ahí está en lo alto. Pablo Santos. La pelota queda a la deriva. La va a ganar Kevin Maso. En el zapatazo arriba. Allá va por la derecha. Se mueve José Damiane. José ante Mdl. Damiane. En el apoyo dentro del área. La pelota la va a tener Nesa. Alcanzó Uciole Macías. Se vendrá desde el fondo. Ya tiene la pelota el equipo de Nesa. Servicio arriba. La va a buscar. Con el gallo Romero. Recuperación pronta por parte de Jaguares. Toque de Goyo Torres. Galván apoyándose con José Damián. Devolución otra vez para Galván. Se viene el toque. Avanzando Jaguares. La logra tocar por el sector de la izquierda. Envía hacia el frente. Ramón Partida. Acá se viene Hayasi. Ya Hayasi se quitó la marca. Lidia de fondo. Servicio en diagonal. Que intentaba. Consigue tiro de esquina. Por la punta de la izquierda. En favor del equipo de Jaguares. Es Jalisco. Y allá va a mover Hayasi. Se viene ahora a ponerlo en circulación. Este elemento. José Hayasi. En el área ya se están moviendo tres elementos. Colocando dos sobre el poste derecho. El Peluso Gómez. Atención. Vendrá el servicio de Diego Cervantes. Se eleva la pelota. Balón que rechaza la defensiva. Le va a quedar a José Damián. Zapatazo que sale abierto. El balón que quedaba por el centro. Lo saca. Y Emanuel. Disparo que se va descompuesto por parte de Goyo Torres. Es pelota para el equipo de Neza. Tigre. Sí, así es. Pelota para el equipo de Neza. Y ya viste que bonito de todos tiene el uniforme arbitral de la marca Felinus. En la parte de atrás. Te dejo el micrófono. Ahí venía en esta jugada. Logró resolver bien la defensiva. Y se vendrá otra vez el equipo de Jaguars Tigre. Te comentaba que bonito uniforme amarillo de los árbitros. Ahí con unos detalles en negro que se ve muy llamativo. Y sobre todo se ve muy lujoso, muy elegante. Así es. Pues ahí está la marca Felinus. Que viste a todos los árbitros de la liga de balompié mexicano. El saludo allá hasta Valle de Chalco. Gracias por acompañarnos. Servicio arriba. Prolongación del esférico. La intentaba tomar Páez. Balón que tiene Adán López en el apoyo con Galván. Galván se barre. Va hacia el frente. La pelota la intentaba llegar. Es balón para Neza. Desde el corredor de la izquierda. Ahí está William Emanuel. William con la pelota. Movimiento de manos. Va hacia el frente. Recibe Luis Páez. Lucho Páez. El árbitro Silva señala una infracción. En favor del equipo de Neza. Pelota detenida que tendrá desde ahí. Ya se acerca Isaac Vázquez. Está cerca Paulo Santos quien se aleja. También se va el gallo Romero. Será Isaac Vázquez quien mueva la pelota desde ese sector. Atención en esta jugada. Casi 59 minutos de juego. Y ya se ha sido un cambio por parte del equipo de Jaguares Jalisco. Nezafán. ¿Quién es el que se está preparando? Así es. Martín Rangel con el número 3. Este va a ingresar al terreno de juego. Por quién entra. Recordemos que la liga del balompié se suma al mes de la lucha del cáncer de mama. Buscando de que todas las mujeres del mundo y las mexicanas. Se realicen sus estudios. Recordamos prevenir este acto por favor. Viene servicio. Padón arriba. ¡William! Sir que estuvo en esta jugada. Así que se vino el cambio. Se fue el número 14 en el dorsal. Ramón Partida. Ingresó al terreno de juego Rangel. Con el número 3 Martín Rangel. Tigre. Si así es. En cualquier momento vamos a aventar la palabra oculta. Para que ganen el jersey de Nesa Football Club. Autografiado por todos los jugadores. Visite la página de la liga balompié mexicano para que conozcan la dinámica. Y la palabra cuál crees que sea. Oye ya no le des más vueltas y dinos cuál es la palabra mi tigre. La palabra, la palabra, la palabra para ganarte el jersey de Nesa Football Club es... ¡Kenos! ¡Kenos! Así es. ¡Kenos! Pues ahí está la palabra oculta. Así que anótele. Si tiene su lápiz y papel anótele. Ya debe de llevar tres palabras ocultas. Y hoy se dio a conocer. Acá se viene hacia el frente avanzando. Pablo Santos. El servicio. Bien. Lucho Páez. Isaac Vázquez. Isaac. Servicio que queda corto. La pelota la tiene el equipo. Deja Aguares saliendo a López. Hacia el frente. Ya mueve la pelota. Mondragón entregando por la izquierda. Avanzando con Martín Ranjil. Ranjil en el apoyo de evolución de Cervantes. Otra vez Ranjil. Se vuelve a apoyar con Cervantes. De evolución en cortitos. Y manejando la pelota. Aguares Jalisco. Avanzando. Servicio hacia el frente. Prolongación de Yajasi. Tiene la pelota de espalda. Se intenta girar. Balón que roba. Acá la tiene ahora el conjunto de esa recuperación. Otra vez de Jaguares. Movimiento hacia el frente. Va por la izquierda. Se viene el contraataque. Yajasi. Yajasi va a alcanzar la barrida oportuna por parte de Juárez. Balón que seca largo. Así seguimos en este partido. Vamos a ver en la repetición ahí la jugada. Ahí como que se manoteaban. A final de cuentas. El árbitro ahí está sancionando. Y estamos así en este segundo tiempo. Minesa Fan. Así es. Vemos un hombre tendido ahí en el terreno de juego. Afortunadamente ya se está jugando. Y vemos que está aquí el Balón Geiser. Patrocinador oficial de la Liga del Balompié Mexicano. Un balón 100% mexicano de Guadalajara Jalisco. Se viene por la banda de la izquierda. Va Goyo Torres. En el área se mueven cuatro. Mientras tanto el Peluso Gómez dando indicaciones a su barrera. Colocando dos. Atención. Jugada para el equipo de Jaguares Jalisco. Allá vendrá Goyo Torres. Movimiento del área. Se viene. En el centro. Peluso Gómez aparece atrás. La pelota con José Damián. Manda el servicio a Bondragón. Recuperación de la pelota. Ya se mueve Pablo Santos. Pablo la va a luchar. Aparece la cobertura de la defensiva. Va y entrega atrás. El apoyo va Pablo Santos a hacer presión. Alán López. López por el centro. Elevando la pelota. La va a ganar otra vez Nesa. Cáceres viene hacia el frente. Atención. Avanzando va Roviro. En el apoyo con Lucho Páez. Lucho lo tiene. Búscase al frente. Le tocaba el Gallo Roviro. Le queda un poco largo. El balón será para el equipo de Jaguares Jalisco. De Zafane. Desafortunadamente el Gallo no entendió la jugada. Pero vemos que ya la escuada de Nesa Football Club. Se aproxima a la valla de Jaguares Jalisco. Ahí está para mover la pelota desde el fondo. Vendrá Alan López. Alan para ponerla en circulación. Piede largo. Cruzando Davidia Cancha. Velo alto. Buscando a Yajasi. Recuperación otra vez de Jaguares. Arriba la busca. Cabezazo por parte del zaguero central. Samuel López. Balón arriba. La tiene Isaac Vázquez. Avanzando de esa. Ahí está el servicio. Pelota abajo. Con Lucho Páez. En el apoyo con el Gallo Romero. Trazo hacia el frente. Se ve de Edo Alto. Balón. Que logra interceptar. Le queda modo. Tiro. La pelota la tiene Jaguares. Allá va el contraataque. Sale el Peluso Gómez. En una jugada importante. Tigre Sosa que tuvo Nesa. Sí, así es. Estamos ahí viendo la repetición. Salió muy mal el portero de Jaguares Jalisco. Y con la desviada que le hizo su defensa. Por poco pierden el balón. Y ahí la falla del equipo nezatlense. Sí, ahí aparecía Jorge Ríos. El capitán del equipo de Nesa. Que intentó bombear. Ante la salida del arquero. Le pedía también Pablo Santos. Y sin embargo. Bueno, pues ahí estuvo la intentona por parte del cuadro local. Ahí tiro libre directo. Se prepara Isaac Vázquez. Un elemento del duro defensivo que coloca el arquero. Atención. Viene Isaac. Para ponerla en marcha preparándose. Sirve el árbitro. Isaac Vázquez. Servicio arriba. Balón que viaja. La va a buscar. Rechace de la defensa. Quedó un poco corta. Allá va Goyo Torres. Torres sigue. Va hacia el frente. Velocidad. Sigue Goyo. Servicio por derecha para Caudillo. Caudillo. Un auto. Pase Caudillo. El regreso del gallo. Bien. Haciendo la cobertura del gallo. Ahí está Caudillo. Servicio hacia atrás. En Diego. Dado para Goyo. Toque de primera intención. José Davián arriba. La pelota se va por encima ante la salida del arquero. Peluso Gómez. Vamos a ver en la imagen de la repetición. Qué pase le había puesto Goyo Torres. Y la definición que se va en alto. Se pierde la posibilidad ahí. Tigre Sosa. Estábamos viendo que está tirado en el terreno del juego Isaac Vázquez. Al parecer es un calambre. Esperemos que no sea algo mayor. Ahí le están atendiendo. Ya está de pie. Ahí están ya ingresando las asistencias médicas. Ya se incorporó Isaac Vázquez. Parece ser que fue un pequeño tirón. Sin embargo, parece estar listo. Veremos si irá mientras tanto afuera del terreno de juego a ser atendido ahí por el cuerpo médico. Así el partido en este segundo tiempo. Estamos ya en 65 minutos de tiempo corrido. En la Liga de Balompié Mexicano desde el Estadio Nesa 86. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña en la transmisión de este encuentro. Gracias por seguir la Liga de Balompié Mexicano en esta primera división profesional en su segunda temporada. Y recuerda seguir las dinámicas de la Liga de Balompié. En todas las transmisiones puede llevarse un jersey en esta jornada número 7 del equipo de Nesa. Se viene Lucho Páez. Lucho va hacia el frente. La cubre. Toque atrás para Pablo Santos. Santos. Santos sigue. Se quitó la marca. En el apoyo con el gallo. Gallo Romero. Toque atrás para que venga. Hacia el frente. Servicio otra vez con Pablo Santos. Pablo la tiene. Se busca quitar la marca. Pablo cae al suelo. El árbitro silba y falta en favor del equipo de Jaguares Jalisco. Es la indicación por parte de Marús Castellanos. Así que la pelota la tendrá por derecha Nesa Fan. Así es. Ante la silbatina del público asistente. Pues el árbitro está marcando un FAO a favor de la escuadra de Jaguares Jalisco. Recordemos que Geiser es patrocinador oficial de la Liga de Balompié Mexicano. Hacia el frente avanzando. Oh, Gregorio Torres servicio. Balón que tiene ahora José Dabien. Bien el corte defensivo. Atrás aparece Samuel López. En el apoyo con el gallo Romero. Va en la media cancha. Gallo Romero. Avanzando y entregando por el centro. Va Samuel López. Otra vez hacia el frente. Balón retrasado. Aparece Uciel Macías. Uciel en la conducción. Vuelve a apoyarse. Ahora por la izquierda donde está el gallo. Avanzando Nesa. Devolución en cortito. Tiene la pelota Nesa. Mandándose al frente. Balón que mete Jorge Ríos para Pablo Santos. Triangulación hacia atrás. Donde está Diego Macías. Avanzando Macías en el apoyo para Pablo Santos. Pablo la tiene. Salió el sol. Servicio. La pelota rebotada. La va a buscar ahora José Dabien. Que la toma por el círculo central. Apenas se da Cristian Nieves. Cristian. Cristian. Cristian sigue. Tri. 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 Cristian Nieves. Gol. 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 Aparece Cristian Nieves. Hockey para el jugador jalisciense. 3 a 1. El marcador se pone en este momento. Señoras y señores. Lo está ganando Jaguares Jalisco. 3 a 1. Vuelve a convertir Cristian Nieves. Así definió. Fue a velocidad. Nadie lo alcanza. Vamos a ver ahí en la repetición. La escapada después del estupendo pase de José Damián. Al frente va Cristian. Define abajo. Salía bien el Peluso Gómez. Pero la definición por parte de Cristian Nieves. Es estupenda de Zafán. Si es. Como vemos en este jugador de Jaguares Jalisco. Desde la cancha se aproxima la portería. Y bate a lo que es el Peluso Gómez. Que ya no tiene nada que hacer bajo esta llegada. 3 a 1 al partido. Como la viste Tigre Sosa. Un contragolpe del que te mencionaba hace un rato. Que estaban ida y vuelta. Ida y vuelta. Y un contragolpe que se veía venir. Y desafortunadamente Peluso no pudo hacer nada con ese balón. Nada. Solamente la sacó del arco. Si la intentó ahí el Peluso. No. Había salido bien. Era un mano a mano. El cual pues salió avante el jugador jalisiense. 3 a 1 al partido. Estamos en este segundo tiempo. Ya 68 minutos de tiempo corrido aquí en el estadio. DES 86. Servicio arriba. La pelota la va a buscar ya casi. El apoyo con Goyo Torres. Entrega atrás. Servicio hacia el frente. Viene Cristian Nieves. Nieves. Y su velocidad. Sigue por la izquierda. La presión. Recuperación de la pelota por Porte de Inés. Avanzando y entregando hacia el frente. Bajaba con el pecho. Ahí está Jorge Ríos en el apoyo. Se viene al frente. El toque para Macías. Macías ya entregó para Pablo Santos. Balón que entrega. Y una parte baja para Emanuel. Despeja del Peluso Gómez. Elevando la pelota. Venlo alto. Cabezazo de Mandragone. Vuelve a ganar Jaguares. Acá se viene Pepe Damián. Pepe sigue. Pepe, 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 Pepe. Aparece el Peluso Gómez. Había avanzado ahí Pepe Damián. La tajada del Peluso. Vamos a ver en la repetición. Cómo arrancó hacia el frente el jugador de Jaguares. Y bien recuesta el arquero. Parecía el cuarto mi estimado Nezapán. Así es. Una escuadra Jalisco que ya está preparando su cambio. El número 77. Antonio Gómez ya se va a preparar para ingresar al terreno de juego. Pues ahí está lo que nos indica nuestro amigo. Nuestro compañero Nezapán. Ya se prepara otro cambio más. Es Antonio Gómez número 77. Ya veremos. Ya veremos quién será el que abandona el terreno de juego. Acá se viene esa. Avanzando Jorge Ríos. La tiene Paulo Santos. La pelota que llega a las manos del arquero. Aparecía de frente al arco. Vamos a ver la repetición. Ahí está Paulo Santos el brasileño. La intenta colocar. El balón no sale con la potencia necesaria Nezapán. Y bueno. Ahí está el conjunto de Nezapán. Se va a venir el cambio parece. Así es. Ya el árbitro está permitiendo el cambio. El número 77. Vamos a ver quién va a ser el jugador que va a abandonar la cancha. Y como bien lo dices. Desafortunadamente el brujo Dos Santos no pudo concluir. Ese disparo fue como un calcetinazo. Que no logra vencer al guardameta de Jaguares. Y también se viene un cambio por parte del equipo de Neza. Ya está. Parece ser el número 18 de Neza. Del equipo de Neza. Mi estimado Neza fan. Así es. El número 18. Jesús Bolaños también se prepara para ingresar al terreno de juego. Vamos a ver qué está marcando el juez. El árbitro asistente. No. En estos momentos están. Creo que un balón. No sé qué está perdido ahí en la cancha. Y ahí está la salida por parte del jugador de Neza. Ahí está abandonando el terreno de juego. Se va. Se va de la cancha. Ya le estaremos indicando. Quién es que. Quién se fue del terreno de juego. Parece que era ropero. Se viene la continuación del partido. Balón que gana Luis Mendoza. Mendoza atrás. William saliendo desde el fondo. Servicio de elevación. La va a buscar con Lucho Páez. La baja bien con el pecho. Recuperación de la pelota por parte de Antonio Gómez. Balón que busca Yajasi. Yajasi la envía hacia afuera. Se va el balón. Esa que lateral. Ahí estaba enviando Hayasi. La pelota que saca largo. Allá va Cristian Nieves metiendo velocidad. Sigue Cristian. Cristian cuidado ahí. Pisaba la pelota mal. El jugador del equipo de Jaguares. Afortunadamente está bien el evento del equipo de Jalisco. Sale Samuel López en el apoyo por la derecha. Avanzando. Ya va Hayasi a presionar. Servicio al frente. Tiene la pelota de espaldas. La presión sobre Bolaños. Le robó el esférico. Va hacia el frente. Toque filtrado. Recibe Pepe Damián. El servicio para el centro. Lo buscaba Cristian. Cristian Nieves tiene el balón. En cara a la barca. Allá va Cristian Nieves. Pepe Damián. Se frena. Viene Tapa. Samuel López. Recuperación de Neza. Triangulación. Va William. Aparece Goyo Torres. El árbitro está silbando. Sancionando una falta en favor de Jaguares. Pelota detenida que tendrá el cuadro jalisciense Neza Fan. Así es. Vemos que ya el hombre que estaba en el terreno de juego de Jaguares Jalisco ya se incorpora a lo que es la cancha. Vamos a ver este tiro libre. Una loza que es bastante amplia para la escuerda de Neza Football Club. Vamos a ver cómo si Jaguares Jalisco logra meter otro gol o si Neza logra algo para su causa. Pues ahí está preparándose Goyo Torres. Con pierna izquierda y capitán del equipo de Jaguares. Cuatro elementos colocados en el muro defensivo que pone ahí el Peluso Gómez. Atención Goyo ya metido desde esa distancia. Viene Goyo. Disparo de zurda. Y el árbitro indica que es tiro de esquina. El alcanzan a Rosar es la indicación del árbitro. Vamos a ver en la repetición. Ahí está Goyo. Se enfila de pierna izquierda. Disparo. Se va un poco desviado. Consigue tiro de esquina. Sigue siendo la pelota para el equipo de Jaguares Jalisco. Punta de la derecha. Se mueven tres, cuatro jugadores en el área. El Peluso Gómez colocando dos elementos sobre el poste izquierdo. Servicio arriba. Viaja la pelota. Ya se movía ya Cristian Nieves buscando el remate. La pelota se fue de largo. Balón arriba que manda rápidamente el Peluso. Hacia el frente. Ya buscaba. La tiene Pablo Santos. Pablo en la conducción. Pablo sigue. Tóca hacia atrás para Mendoza. Mendoza en el apoyo. Va hacia el frente Macías. Otra vez Pablo. Devolución para Macías. Servicio. Buena la jugada. Pablo. Qué bonito. El balón hacia el frente. Se alarga la pelota. Sale Alan López. Ya lo tiene nuevamente Jaguares Jalisco. Que se vendrá desde el fondo. Ahí está Alan López. Para ponerlo en circulación. Despeje largo. Busca profundidad donde se mueve Cristian Nieves. Cristian tiene el balón. Allá le va a presionar Juárez. Recuperación del equipo de Mendoza. Juárez sale. Hacia el frente. Recibe la pelota. Ríos en el apoyo para Macías. Macías se giró. Qué bonito que lo hace Macías. La Zidane. Hacia el frente. Acá se viene Correa. Correa sigue. Vanesa al frente. Servicio. Lucho Páez. No hace por la pelota. Balón que tiene ahora Jaguares. Saliendo desde el fondo Antonio Gómez. Balón arriba. La va a ganar William Emanuel. William sale por la izquierda. Hacia el frente. Servicio. Pelota de elevación. Correa de intriga. Lucho Páez. Lucho en el tiro. Recuesta bien el guardamita. Así estamos en este encuentro. Nesafán. Así es. Pues una escuadra de Jaguares-Jalisco que va dominando el encuentro 3-1. Vemos cómo se hace el atajadón. El portero de Alan López de la escuadra Jaguares-Jalisco. Viene desde el fondo. Tocando trase del apoyo. Servicio de elevación que mete Mondragón. Cabezazo. La pelota se divide. La va a ganar. Ahí estaba Jorge Ríos. Rebanó por el centro. La pelota la vuelve a tener otra vez Neza. Moviéndose. Macías. Macías en el apoyo con William Emanuel. Buen servicio. Avanzaba de espaldas. Pelota que tendrá Neza. Y falta. Balón que va a mover en tres cuartos de cancha. Tigre Sosa. Así seguimos en el partido en este segundo tiempo. Sí, así es. Estamos viendo el partido más interesante. Buscando el equipo Burel. Eso venía en esta jugada. Tigre. Buscando el equipo Burel el gol para que alcanzara en el marcador al equipo de Jaguares. Y por aquí siguiendo comentarios en el Facebook. Saludos hasta Pinotepa Nacional, Oaxaca. Hasta Pinotepa Nacional. Sí, señor. Oaxaca, donde es la marca Felinus. La marca oficial de la liga del balompié mexicano. Saludos y hasta Pinotepa Nacional a nuestros amigos de Felinus. Qué ropa tan estupenda que muestran los árbitros. Los viste precisamente Felinus. La marca que viste a todos los árbitros de la liga del balompié. Acá se viene hacia el frente. Va Cabudillo. Cabudillo va a llegar a línea de fondo. Bien la defensa. Ahí estaba vacías. Y no solamente al cuerpo arbitral. También tiene bonitos diseños Felinus en ropa para la familia. Para los equipos también. También para los equipos. Saludos a los amigos de Chapulineros. Que también visten Felinus. Sí, y hermoso uniforme. Pues ahí está la marca Felinus. Y ya será el balón oficial de la liga del balompié mexicano. Allá vendrá desde la punta derecha. Servicio arriba. Balón que viaja. Y es que da modo de zurda. Gol de Jaguares. Le pega de zurda Antonio Gómez. Pone el cuarto del partido. Cuatro por uno el marcador. Señoras y señores. Apareció fue Martín Renquil al parecer. El que adota el cuarto gol para el equipo de Jaguares Jalisco. Vamos a ver en la repetición. Le queda ahí a modo. Le pega de zurda Martín Renquil. Aparece del cuarto para el equipo de Jaguares Jalisco. Ahí vemos desde otra toma. Como la baja Martín Renquil. Le pega así con potencia sobre el arco del peluso. Cuatro uno de Zafane. Sí, es desafortunadamente una escuadra de Neza Fútbol Club que ya se encuentra desanimada. Y que está buscando por lo menos hacer un golosito más para dejar menos amplio este marcador. Ahí está Neza. Sector por la izquierda para Pablo Santos. Pablo la tiene. Pablo va en la individual. La toma ahora Lucho Páez. El tiro de Lucho. Sale en el frente del arco. La pelota la tendrá desde el fondo. Allá se vendrá el conjunto de Jaguares Jalisco. Sale Alan López. En el apoyo con Galván. Galván va hacia el frente. La presión en la salida por parte de Mendoza. Servicio al frente. Pepe Dabian se mueve a velocidad. Sigue Pepe. Viene la recuperación. Ahí se vuelve. López quedó corto. Vuelve a ganar otra vez Jaguares. Arribándose al frente de Caudillo. Cambio de juego. Viene la pelota para Hayasi. Hayasi dentro del área. Viene la defensa. Sale hacia el frente. Balón que tiene Neza. La pelota se alargó. Recuperación. Vuelve a ganar otra vez Neza. Ahí se lucha el esférico. Sale el balón. Pertenerse al conjunto de Jaguares. Neza Fán. Y una espada de Jaguares Jalisco que vino a hacer la tarea aquí a Ciudad Nexahualcóyotl. Y que está muy, muy, muy cercano a llevarse los tres puntos aquí en la liga de Balompié. Y peleándolo con los primeros lugares. Lucho Páez. Lucho sigue. Entregó para Mendoza. Paulo Santos ya se mueve. Ahí está en los linteros del área. Buen toque del balón. La combinación. Pau. 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 Hace un suena ahí el jugador brasileño. Cerca de convertir el conjunto de Neza. Había sido una jugada extraordinaria. Había sido una jugada fenomenal por parte de Neza. Y bueno, ya después no logró conectar ahí Paulo Santos Tigre. Sí, pensé por un momento que estaba jugando béisbol. Ese strike se le movió el balón con el pie de apoyo. Y aquí también mando saludos para la gente de Jalisco. Allá Chula Vista, Tlacipaque. La gente de Tlacomilco de Zúñiga. Jalisco, tierra de la marca Gasser. Patrocinador oficial de la liga del Balompié Mexicano. Con un balón muy bonito en su diseño. Así es, pues el saludo allá a toda la gente del estado de Jalisco. Que está siguiendo la transmisión, siguiendo a Jaguares. Tiene servicio para Macías. Macías moviendo balón. Entregando para Jorge Ríos. Ríos por la izquierda para William Emanuel. Servicio otra vez con Macías. Prolongación en el esférico. Se va a venir una tarjeta y una falta. Tarjeta de amenazación para el jugador del equipo de Jaguares. Goyo Torres, el capitán. Es quien se lleva la tarjeta preventiva. Vamos a ver en la repetición. Estaba de espaldas ahí Macías. Y bueno, no empeñón. Y el árbitro decide sacarle la tarjeta de amenazación al jugador visitante. Allá tiene la pelota de espaldas. Ya se giró. Va a disparo de zurda. Llega a las manos del arquero Alan López. López desde el fondo. Se vendrá para ponerla en marcha. Va a presionar Páez. Alane. Tomando la pelota desde el fondo. Viene al frente. Balón que va a mover. Ahí está Alan López. Páez. En los linteros del área. La pone abajo. Va a presionar Páez. El balón por la izquierda para que venga Montragone. Avanzando. Metiendo el servicio filtrado. Recibe Pepe Damián. Se mueve por el círculo central. Sigue Damián. En el apoyo. Ahora con Galván por la derecha. Avanzando Jaguares Galisco. Ahí está Galván. Servicio bajo. Tiene la pelota. Prolongación de Cristian Nieves. Acá se escapa Caudillo. Caudillo dentro del área. Sigue Caudillo. Caudillo. ¡El tiro! Es de esquina en favor del equipo de Jaguares Galisco. Desde la punta derecha se vendrá. Vamos a ver ahí la repetición. El disparo de Pepe Damián. Caudillo le tira así al primer poste que cubría el arquero. Y consigue tiro de esquina. Vemos ahí desde otra toma que nos manda nuestro productor Oscar Fabián. Tiro de esquina. Pelota que va a mover Goyo Torres. 82 minutos de juego. Estamos en la primera división de la Liga Profesional. Aquí la Liga de Balompié Mexicano. Viene servicio. Balón arriba. La va a buscar en alto. Cabezazo que metía. William en el rechace. La busca arriba. Prolongación de Pablo Santos. Se va Correa. Correa entrega atrás. Ríos en el servicio. Le va a quedar a Galván. Galván que conduce. Sigue hacia el frente. Galván salta la marca. El balón que mete. Combinaciones. Le va a quedar otra vez a Galván. Dentro del área. Línea final de Agodal. Macías aparece cortando el arribo. La pelota se vuelve a ir a tiro de esquina. Tigre. Y vemos aquí la escuadra Jalisco que no perdona. Y se quiere llevar otro golecito más a casa Jalisco. Vemos que en este momento, afortunadamente, Ucil Macías hace el recorte defensivo. Allá va de nuevo. El servicio de Goya. Primer poste. Lo busca. En el área. Toque atrás. Otra vez devolviendo para Goyo. Goyo Torres. Disparo que se estrella sobre Ríos. Consigue otra vez. Tiro de esquina por la punta derecha. En favor de Jaguares Jalisco. En el área. Ya se mueven. Tres, cuatro, cinco jugadores. Se viene Jaguares. La va a poner en marcha. Allá va Goyo Torres. Servicio. William la saca. Al frente. El balón que recupera nuevamente el equipo de Jaguares. Toque atrás por parte de José Damián. En el apoyo con Antonio Gómez. Cambio de juego. Balón que viaja. Cabezazo. Va a buscar con Lucho Páez. Páez sigue. Control de la pelota. Se gira. Busca el espacio. Sigue la conducción. El equipo de Diza ya se apoyó con Jorge Ríos. Hacia el frente. Paulo Santos. Acá se viene Luis Mendoza. Mendoza solta el primero. Sigue. Se al frente. Buen balón. Corte de Antonio Gómez. La revienta Goyo. La pelota seguirá siendo para Diza. Dicen que de octubre las lunas son más bonitas. Mi querido Kama. Pero también es el mes de hacer concientización. Y la liga del balompié mexicano. Se suma al mes de la lucha contra el cáncer de mama. Buscando que todas las mujeres del mundo. Y las mexicanas. Se realicen sus estudios. Sus pruebas. Recordemos que prevenir es un acto de amor. Y no solamente también las mujeres. También los hombres. Allá va Pepe. Pepe. La que se acaba de fallar. José Damián. Parecía el quinto del partido. Y así que ya lo saben. Amigos. Amigas. La liga de balompié. También está en esta lucha contra el cáncer de mama. Siempre es importante prevenir. Prevenir. Que es un acto de amor. Un acto de amor por tu familia. Por los tuyos. Ahí está Antonio Gómez. Falta. Sancionando el árbitro. Es pelota a favor del conjunto de Diza. Vamos a ver ahí la repetición. Se venía Pepe Damián. La intenta colocar. Lo hace demasiado abierto. Era una buena posibilidad para convertir el quinto para el equipo de Jaguares. Pero bueno. Ahí se escapaba en este mano a mano ante el peluso. Ahí tiro libre directo. En favor de Diza. El que se prepara es Macías. Macías. Se vendrá para conectar. Un elemento del muro defensivo del conjunto de Jaguares. Está Antonio Gómez. Ahí está perfilándose. Cuatro. Raúl del marcador. Ya cruzamos los 85 minutos de juego. Servicio arriba. Va por la derecha. Cabezazo de Hayasi. Vuelve a ganar otra vez. Al frente Bolaños. Bolaños sigue. Hayasi. El balón sigue siendo para Diza. Así la indicación del árbitro asistente. Sector por derecha. Vendrá largo. Al frente ya se mueve Correa. Lleva el servicio. Balón que busca con Correa. Correa. Recuperación de Jaguares Jalisco. Ya la tiene en el fondo. Alan López. Para ponerla en circulación. El saludo allá para toda la gente que nos hace el honor. Gracias por seguirnos a través de la Liga de Balompié Mexicano. A través de PX Sports. Muchas gracias a toda la gente de la República Mexicana. La gente de Sudamérica. La gente de los Estados Unidos. Gracias por estar presentes. Así estamos en este encuentro. Se viene Diza. Sector por la izquierda. Allá va Mendoza. Mendoza la tiene. Ingresa en el área. Falta. Tigres Osa. Así es para recordarles de la dinámica que tiene la Liga de Balompié Mexicano. Con el jersey de Nesa Fútbol Club. No se les olvide que la palabra clave. La palabra es que nos. Sigan la red. Las redes sociales de Liga Balompié Mexicano. Para que ahí se enteren de la dinámica completa. La palabra es que nos. Pues ahí está la palabra oculta. Para aquel que no pudo escribirla. Para aquel que no tuvo el tiempo. A lo mejor se fue a tomar su refresco del refrigerador. Pero bueno. Ahí está de nuevo nuestro amigo el Tigre. Nos dice que es Kinos. Kinos. Pablo. Para pegarle. Tiró. Cerca de convertir estuvo Pablo Santos. Buscaba ya el ángulo superior de la izquierda del arco que defiende Alan López. Qué cerca estuvo. Ahí vemos en la repetición. El disparo de Pablo Santos se va a penitas arriba. Iba bajando ahí la pelota. Cerca de convertir el brasileño. Se vendrá Alan López. Alan desde el fondo. Se viene largo. Balón arriba. Cruzando la media cancha. Va Cristian Nieves. Cabezazo de la defensa. Vuelve a ganar. Se viene el brasileño Pablo Santos. El balón con Galván. Ahí está Galván. Corto defensivo. Ya la gana Gómez. Gómez en el apoyo. Avanzando con Caudillo. Balón que se divide. Macías la lucha. La pelota la va a tener el conjunto de Jaguars Jalisco. Ahí está para ponerlo en circulación. Vendrá el Goyo Torres. Goyo disparo. Intentando sorprender al Peluso Gómez. Lo hacía desde lejos. La pelota ya la tiene desde el fondo. Otra vez para moverla. Desde atrás se vendrá el Peluso Gómez. Peluso lo va a hacer largo. Pelota arriba. Va por el centro. Saltó Lucho. Saltaba también ahí Mandragone. Balón que baja con el pecho. Apoyándose con Galván. Devolución de la pelota. Avanzando Caudillo. Servicio hacia el frente. Buscaba velocidad donde aparecía Pepe Damián. La pelota ya la tiene nuevamente el conjunto de Neza. Sale el Peluso Gómez. Peluso la tiene. Ya estamos en los 89 minutos de juego. Cerca del final del partido. Es la Liga de Balompié Mexicano en el cierre de esta primera vuelta. Falta un partido más. Que se vendrá después de este partido. Trazo al frente. Se escapa Cristian Nieves. Nieves viene. Tiene el regreso de Samuel López. Que logra cortar el arribo por parte del jugador jalisciense. Saque lateral. Va por la derecha. Ahí está Cristian Nieves en el apoyo. Con Damián. Damián sigue. Damián en la conducción. Entrega atrás. Le va a presionar Pablo Santos. En el servicio. Pelota por la izquierda. Controlando el balón Montragone. Balón al frente. Cayanzi. Aparecía. Roba la pelota. Ahora se viene el conjunto. De Neza. Tocaba Juárez. Recuperación de Gómez. En el apoyo con el arquero. Alan López. Ya la tiene atrás. Silbatazo final del partido. Señoras y señores. Ni un segundo más del árbitro. Baruch Castellanos. Dice que es todo. En este partido. Cuatro por uno el marcador. Se lleva la victoria. El conjunto de Jaguares. Jalisco ante Diza. Vámonos a ir. Una breve pausa. Y regresamos con las entrevistas allí. A nivel de cancha. Vámonos a la pausa y volvemos. Porque la diferencia entre un sueño y hacerlo realidad. Está en entregar el corazón en el terreno de juego. Gasser.